Entonces, desactivemos cámara y audio, por favor, a los asistentes. Listo. Ya estamos grabando. Bueno, me presento, mi nombre es Miguel Ariza, colaborador de la Secretaría General y quien esta tarde nos estará acompañando para orientar y modelar la agenda. Darles la bienvenida a este acto de sustentación pública, acto que hace parte de los reconocimientos que establece el decreto 1279-2002 del Gobierno Nacional y nuestro acuerdo 038-2002 del Consejo Superior, el Estatuto Profesoral, en el cual un profesor que aspira a la categoría titular deberá realizar la sustentación en acto público ante los evaluadores externos y el evaluador interno de la productividad cránica que presenta para ascender a la máxima categoría de los profesores de la universidad. Entonces, dicho lo anterior, nuevamente un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También darles un cordial saludo y bienvenida a los evaluadores externos, al evaluador interno, por supuesto, al profesor Faustino Peña Rodríguez. También a la doctora Gina Paula Zambrano, secretaria general, quien nos acompaña en la presentación de las directivas de la universidad. Entonces, a todos, gracias por su asistencia. Siendo las 2 y 5 de la tarde del 19 de febrero de 2021, damos inicio a la sustentación pública del libro de investigación titulado Educación para la Justicia Social, Rutas y Herramientas Pedagógicas para el ascenso de categoría de asociado a titular del profesor Faustino Peña Rodríguez. Lectura del orden del día. Primer punto, instalación del evento. Segundo punto, presentación del libro de investigación, de cargo del profesor Faustino Peña. Tercer punto, intervención de los jurados. Doctor Alejandro Acosta Ayerbe, evaluador externo del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano SITE. Doctor Wilmar Aníbal Peña Collazos, evaluador externo de la Universidad Militar Nuevo Granado. Doctor Manuel Alejandro Prada Londoño, evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional. Como cuarto punto, tendremos un espacio para intercambio con la comunidad académica. Y quinto punto, cierre del evento. Primer punto, instalación del evento. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 del 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías del profesor asociado a titular, la Secretaría General, obrando como Secretaría de Consejo Académico, se permite dar inicio a la asociación pública del libro de investigación, educación para la justicia social, rutas y herramientas pedagógicas presentadas por el profesor Faustino Peña Rodríguez de la Facultad de Educación. El profesor Faustino Peña es doctor en Educación, también mágister en Sociología de la Educación y licenciado de Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Educación en nuestra universidad. En el campo investigativo ha adelantado importantes proyectos como lineamientos pedagógicos para una educación con justicia social, acceso y permanencia a los estudiantes de sectores pobres y excluidos de las universidades de Latinoamérica, distribución social del capital escolar en Colombia, dinámicas de conflicto como sistemas de aprendizaje, participación social en la información masiva, la constitución de subjetividad desde la disciplina psicopedagógica entre otros. También es autor de artículos en revistas científicas y libros de los cuales se destacan los siguientes. Educación para la justicia social, rutas y herramientas pedagógicas, distribución social del capital escolar en Colombia, instancias y estancias de la pedagogía, la pedagogía en movimiento. En 2009, autor, capítulo y recopilador, también reflexiones acerca de la investigación en educación y pedagogía en el año 2007 y posibilidades epistemológicas de la pedagogía en el año 2007. Profesor Faustino también es miembro del grupo de investigación universitario entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital, Equidad y Diversidad en Educación, categoría B de Conciencias. Bueno, este fue un breve resumen de la hoja de vida del profesor Faustino. Continuando con la agenda, segundo punto, presentación del libro de investigación, educación social, rutas y herramientas pedagógicas a cargo del profesor Faustino Peña. Entonces, profesor Faustino, le concedemos el uso de la palabra y adelante. Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a Miguel y a Gina por todos los esfuerzos que hacen para que estos eventos resulten exitosos. Un saludo al profesor Alejandro Acosta, al profesor Wilmar Aníbal Peña y al profesor Manuel Alejandro Prada, quienes en esta ocasión fungen de evaluadores. Escribir un libro, como sabemos, pues es un ejercicio académico y muy importante. Y en este caso, pues yo voy a presentarles el libro de educación para la justicia social, rutas y herramientas pedagógicas. Pero como se sabe, se escribe un libro, pero cuando se va a sustentar y a presentar, pues ya han cambiado muchas cosas. Entonces, en ese sentido, quiero señalarles que como docente, como investigador, pues he avanzado bastante en el tema y entonces algunas cosas pues ya las diré más profundamente. Bueno, entonces en ese sentido voy a compartir con ustedes pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Adelante. Bueno, gracias. También voy aquí a agrandar un poquito para que se vea mejor. Listo. Bueno, entonces en ese sentido, pues lo primero que quiero hacer es unos agradecimientos. Por supuesto, los primeros agradecimientos a mis dos compañeras profesoras, la profesora María Cristina Martínez y a la profesora Carolina Soler. Como ustedes saben, este libro es producto de investigación, de una investigación que hicimos con el SUB. Entonces ellas estuvieron, con ellas hicimos este libro en coautoría y por lo tanto, todos mis agradecimientos para ellas dos. En el proceso también participaron co-investigadores, asesores metodológicos, asesores estadísticos, monitores. También el libro es una coedición de la Editorial Magisterio y la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, eso es muy importante. Hubo un apoyo muy, muy, muy importante y que quiero agradecer también de las escuelas normales de Cundinamarca y de la escuela normal de Bucaramanga. Y la red a la que pertenecemos nosotros, la Red de Investigación y Educación para la Justicia Social, que en ella estamos hace bastantes años, pues hemos desarrollado unos trabajos muy importantes. Y por supuesto, también hicimos en alguna ocasión un curso de posgrado con la profesora María Cristina, que nos permitió, pues también poner en juego muchos de los conceptos que luego dieron como resultado el libro. Y por supuesto, pues agradezco a todos los profesores y profesoras que están como asistentes en este evento. Como ya les señalé, es un libro producto de investigación. Es un libro reflexionado, bastante reflexionado. Es un libro que se sitúa críticamente en la sociedad y la escuela, como ya los evaluadores pudieron ver y los que lo han conocido, que lo ha conocido mucha gente, han tenido oportunidad de leerlo y trabajarlo en las clases. Es un libro, digamos, crítico de la sociedad y la escuela, pero al mismo tiempo no es un libro radical en el sentido de que pone en juego las teorías, las prácticas, pero pues sin ninguna pretensión de radicalidad. Bueno, eso como primer punto, pues parecía muy importante. En el índice, pues digamos, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la introducción y luego el marco referencial en torno a la justicia social y el derecho a la educación, lo que llamo unas reflexiones de fondo, el análisis de resultados y la ruta pedagógica. En el caso de análisis de resultados, como bien quedó claro en el libro, pues nosotros hicimos unas encuestas y unas entrevistas que nos permitió tener unos resultados de primera mano. Bueno, eso digamos, entonces, ahí está el índice. Vamos entonces ahora con... Ahora sí, pues voy a empezar. Yo preparé un documento que, dada la complejidad de la temática, preparé un documento con el ánimo de presentar esta sustentación de una forma mucho más ordenada. Digamos que la justicia social se presenta de difícil teorización, digamos, en cuanto se está ante un objeto que tiene múltiples perspectivas y formas de verla, tanto por parte de los sujetos como de los grupos sociales. Y las percepciones que se tienen frente a la justicia social, pues tienen que ver con la estructura social, la cultura y con la historia. Es decir, de acuerdo a estos elementos, pues tenemos perspectivas de justicia social que, digamos, señalamos más o menos en el sentido de nos está yendo bien, nos está yendo regular, en fin, de acuerdo a ese posicionamiento. Sin embargo, a pesar de esas diferentes posturas, múltiples perspectivas, sabemos que el problema de fondo es su consecución. Esto es la forma como se lleva la práctica y la forma como existe en las sociedades. En el plano institucional, la forma de evaluar y proyectar la justicia social tiene una fuerte carga en lo que ha sido históricamente la institución, sus logros y su forma de enfrentar las situaciones que le son propias. Es decir, lo que en última se puede señalar es que la justicia social cobra sentido bien para señalar los logros sociales, bien para señalar sus dificultades, y desde luego, entre más se hable de ella, más dificultades sociales existen. Es decir, si no hubiera problemas de justicia social, pues seguramente no estaríamos hablando tanto de ella como lo hacemos en la actualidad. Por su parte, el derecho a la educación se percibe como la materialización de la justicia social, en cuanto bien que no solo es material, pero que es fundamental para que lo material funcione. Entonces, en este sentido, se alza como un bien cultural que en la medida que se garantice, cumple propósitos de articulación, de identidad, de proyección e inclusión nacional. Otorgar ese derecho a la educación es llevar a cabo el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, políticos y ambientales en su conjunto. En cuanto al derecho a la educación, es un derecho proyectivo en la medida en que en que se piense y se realicen acciones sociales desde él, pues se puede visibilizar y visualizar qué tanto se está llevando a cabo y qué concepto de sociedad se tiene. Entonces, en ese sentido, en el libro, se expone a partir de desarrollos investigativos la forma como la justicia social se vuelve práctica en la educación en general y en la escuela en particular, las dificultades que atraviesa, los actores que la promueven o la violan y las rutas que pueden emprenderse para hacerla más efectiva. Es un primer elemento muy importante. Un segundo elemento tiene que ver con lo que se conoce en el mundo académico como el marco referencial. Entonces, en este marco referencial, voy a ir recorriendo algunos elementos que nos permiten ver cómo se percibe y cómo se teoriza y, por supuesto, la multiplicidad de la que hablaba anteriormente. Entonces, en el sentido de la clasificación de la justicia social de Nancy Fraser en tres dimensiones, distributiva, de reconocimiento y participativa, posibilita abordar las diferentes problemáticas que frente a la justicia social surgen. Es decir, estamos inmersos en problemáticas o hablamos de ella a través de elementos como igualdad, equidad, pluralismo, diferencia, derecho a la educación, exclusión y discriminación, entre otras. Son muchos elementos que están ahí presentes, pero que todo el tiempo nos llevan a la situación y problematización de la justicia social. Entonces, la justicia distributiva, que es la primera de las tres dimensiones, está centrada en la distribución, perdón, la justicia distributiva y sus relaciones con la igualdad y la equidad es el primer elemento que quiero traer a colación. En cuanto, esta justicia distributiva se llevó a cabo hasta bien entrado el siglo XX, es decir, hasta bien entrado el siglo XX no hablábamos de las otras dos dimensiones de justicia, la de reconocimiento y la patriarctica, o por lo menos no se hablaba tanto de esas dos dimensiones, sino que tuvo que producirse algunas situaciones para que empezáramos a hablar de reconocimiento y participación. No es que no estuvieran, pero no era tan fuerte el asunto. Entonces, en ese sentido, la justicia distributiva está centrada en la distribución de aquellos bienes fundamentales para que las sociedades puedan existir desde el punto de vista de la economía, como lo son los recursos materiales y los recursos culturales. Recursos materiales en cuanto a riqueza y bienes y recursos culturales en cuanto a igualdad de ciudadanía, libertad para todos, derecho para todos, como bien nos lo señaló Rawls. La teoría Rawlsiana se asocia a la perspectiva tradicional de la balanza, esto es, equilibrio y distribución, o lo que se conoce como justicia imparcial, en la cual se vislumbra una idea de igualdad. Walser, por su parte, plantea la discusión centrada en la totalidad de los bienes. Bajo su perspectiva en la distribución, nada debe ser omitido, ni las diferentes maneras de distribución, en cuanto las sociedades construyen formas ligadas a ideas y configuraciones políticas para justificar la distribución. Es decir, en ese sentido, es que se plantea que no se debe negar nada porque las sociedades políticas conlleva que justifiquen cualquier elemento. Entonces, si no se parte de no negar nada, entonces se produce que no se deja que la política influya en ella de manera tan, de alguna manera. Bueno, un aspecto central de la distribución es la igualdad. Como sabemos, pues hablamos muchísimo de igualdad, pero no siempre tenemos claro de qué se trata. Esa igualdad es vista por Bobbio como el valor supremo que posibilita la convivencia pacífica y por lo tanto como deseo de las personas que viven en sociedad. Las personas quieren que la igualdad atraviese sus vidas de parte de las instituciones y del Estado y de todo lo que hace. Los planteamientos de Walser se inscriben en esta perspectiva. Él considera que compartir, dividir e intercambiar se convierte en la finalidad de la vida comunitaria, por lo tanto objeto de acuerdos comunitarios. La igualdad estará en no concebir la distribución unidireccionalmente, es decir, no pensar desde la perspectiva de la gente distribuye bienes a otras personas, sino en una idea más compleja. La gente concibe y crea bienes que después distribuye entre sí. Walser está así en desacuerdo con la tesis de Rawls frente a la distribución. Para el segundo es un acuerdo social a priori ligado a lo individual, frente a un conjunto de bienes, mientras que para el primero está en el proceso ligado a lo cultural y comunitario y para todos los bienes. Entonces hay una diferencia sustancial entre las dos perspectivas, la de Rawls y la de Walser. Para la Corte Constitucional Colombiana, igualdad es un criterio vivo y actuante que racionaliza la actividad del Estado para brindar a las personas posibilidades efectivas y concretas de ver realizada en sus respectivos casos dentro de sus propias circunstancias y en el marco de sus necesidades actuales la justicia material que debe presidir toda cuestión pública. Sobresale en esa perspectiva el papel del Estado que gesta y gestiona posibilidades efectivas dirigidas a las personas para cubrir elementos materiales concepto más ligado a Rawls que al de Walser. Ranciere, por su parte, propone un concepto de igualdad para la educación que bien puede trasladarse a la estructura social en su conjunto. Para él, igualdad significa reducir la desigualdad social tanto como sea posible, reduciendo la distancia de los ignorantes con el saber. Como sabemos, la perspectiva de Ranciere es una perspectiva más ligada al maestro pero como señalo, se puede llevar también al campo de la estructura social. También, la igualdad puede expresarse como armonía del todo con las partes de acuerdo a lo que nos planteó Norberto Bobbio. La búsqueda social en torno a que todas las mujeres y todos los hombres se les considere y trate como iguales conlleva reflexiones de fondo. En este caso, voy a presentarles cuatro reflexiones que me parecen muy importantes. Primera, es que la igualdad está ligada a la indeterminación porque se debe especificar los criterios o las condiciones que hacen iguales a las personas. Esto es, igualdad entre quiénes o igualdad en qué o igualdad en qué o de qué ente se trata y respecto a qué cosas son iguales. Creo que esta es la pregunta que está ahí, digamos, presente todo el tiempo. Es decir, entre quiénes hay igualdad y e igualdad en qué como lo ha señalado Bobbio. La indeterminación en ese sentido la indeterminación de la igualdad está ligada a que hay aspectos en los que las sociedades y sujetos la buscan. Entonces, se busca en cuanto a recursos, derechos, libertades. Pero al igual, aspectos en que buscan la diferencia a partir de condiciones sociales, étnicas y de género entre otros. Entonces, cuando entramos en la perspectiva de buscar esos recursos, derechos y libertades, pero al mismo tiempo buscar la diferencia, pues encontramos la indeterminación o por lo menos la necesidad de ponernos de acuerdo frente a cómo la estamos definiendo. Una segunda reflexión de fondo tiene que ver con que el valor que los sujetos y grupos sociales dan a los bienes varía entre culturas. Eso lo han señalado muchos antropólogos, pero en este caso viene de Walser. Entonces, el valor que los sujetos y grupos sociales dan a los bienes varía entre culturas y de cultura a cultura. Entonces, la variación de los significados está ligada a necesidades, intereses, proyectos de vida y formas de ver la vida. En fin, a la constitución social y subjetiva en la cual toman particularidad los recursos, la ciudadanía, los derechos, libertades y desarrollos. En ese sentido, frente a la igualdad hay un desacuerdo constante, desacuerdo productivo y proyectivo. Entonces, es muy importante señalar esto porque no es que porque hay desacuerdo entonces estamos en una sin salida, no necesariamente. Es decir, estas formas de ver la igualdad nos puede llevar por el camino productivo y proyectivo. Igual están asociados al espacio social en cuanto se perciben y aprecian los bienes de acuerdo con el lugar que ocupan sujetos y grupos sociales en este, de acuerdo a la perspectiva de Bourdieu. En otras palabras, el orden social se inscribe progresivamente en las mentes que es lo que nos llevaría a esta segunda reflexión de fondo. La tercera, la igualdad comprendida como formar capacidades en los seres humanos de acuerdo al planteamiento de Seen, de Nussbaum o llevar las capacidades al límite de acuerdo a lo que nos señala Ranciere, conlleva fortalecer las instituciones. Entonces, en ese sentido hay un aspecto muy importante. Las capacidades están ligadas a generar oportunidades reales en los planos físicos, emocionales y biológicos, por lo tanto a tener un nivel absoluto de autonomía, satisfacer aspectos elementales aceptables de la vida y posesión de capacidades básicas. Todo esto se convierte en aspectos fundamentales posibles en la medida que sociedad, Estado y sujetos trabajen articuladamente con miras a este propósito. En ese sentido, las instituciones sociales trabajarán en torno a las desigualdades que la injusticia imparcial genera, es decir, de acuerdo al principio de la diferencia señalado por Rolls. Disminuir entonces, en ese sentido, las instituciones sociales trabajarán en torno a las desigualdades que la justicia imparcial genera, a disminuir la distancia entre los ignorantes y el saber y fomentar capacidades, lo cual articula recursos, cultura, desarrollo y libertad. Y la cuarta reflexión de fondo es que la premisa a cada quien de acuerdo a sus capacidades ligadas a la igualdad, o sea, justicia según el mérito, encuentra fisuras en las oportunidades sociales y culturales que han tenido individuos y grupos sociales. En sociedades como la colombiana que premia el origen social, de acuerdo a lo planteado por Boudier, las desigualdades se van agrandando y la ideología de los dones hace esfuerzos por volver natural lo que es social con el fin de instituir privilegios y jerarquías de acuerdo al origen social. El mérito como forma de escoger ganadores solo debería ser posible en sociedades justas, nos señala Duvet, en este sentido hay que tener en cuenta que talento y empeño no son independientes de las condiciones sociales de origen. Es decir, si se va, digamos, lo que está en el fondo aquí en este planteamiento es que si se va a trabajar con el mérito hay que, si se va a hacer justicia según el mérito pues habría que trabajar en las oportunidades sociales y culturales porque desde el principio hay desigualdades. Bien, entonces esas son las cuatro reflexiones y luego entonces seguimos. Referirse a la igualdad entonces implica que esta se da ante la ley que es decir la misma normativa y aplicación el trato el mismo respeto y dignidad las oportunidades ante las oportunidades brindarlas sin condiciones iguales y los derechos y deberes es decir sin distinción por características humanas específicas. Esto es no falte por lo menos en esta situación entonces no falte ante la ley ante el trato ante las oportunidades y los derechos y deberes. Se recoge así el planteamiento de Hannah Arendt para quien la institución de la ley o sea la institución política para generar igualdad responde al hecho que los hombres no son iguales por naturaleza. Entonces como los hombres no son iguales por naturaleza se necesita la institución de la ley para que medie justicia distributiva al igual que está ligada a igualdad está ligada a equidad es decir la justicia distributiva ligada a la equidad es la acción mediante la cual se hacen esfuerzos en torno a dar más a los que tienen menos de acuerdo a López la equidad está estrechamente ligada a la igualdad resignificando el presente y construyendo futuro en el caso de la escuela la equidad es establecer estrategias y didácticas diferenciales debido a las condiciones sociales y particulares de los estudiantes con el fin de asegurar su buen rendimiento académico o éxito escolar entonces ahí estaría la equidad la equidad se alza como necesaria por las diferencias de las personas en sus capacidades y condiciones sociales culturales y económicas las cuales se han constituido producto de relaciones y jerarquías sociales que generan desigualdades creando tratos posiciones accesos derechos y oportunidades diferenciales esta situación crea inequidades al mantener activas diferencias y exclusiones innecesarias e injustas y que bien podrían evitarse y eliminarse como nos lo ha planteado Whitehead este último aspecto da a la equidad un carácter eminentemente político es decir equidad es diferencia entonces ahora justicia social ligada al reconocimiento el reconocimiento se dirige al respeto cultural de todas y cada una de las personas y grupos sociales en donde la diferencia es el horizonte de sentido de las relaciones e interacciones la noción de reconocimiento designa una relación recíproca ideal entre sujetos en la que cada uno ve al otro como subigual y también como distinto y separado de sí estimándose que esta relación es consultiva de la subjetividad y condicionante de la realización de la autonomía individual uno se convierte en sujeto individual solo en virtud de reconocer a otro sujeto y ser reconocido por él esta cita es de Nancy Fraser en los planos del reconocimiento la inclusión es fundamental este es otro tema que una problemática que está todo a tiempo presente la de la inclusión en los planos del reconocimiento la inclusión es fundamental de acuerdo a Beigan y Etto y Corsini en muchas sociedades y procesos sociales la inclusión ha sido tratada como sinónimo de integración reducida a que todas las personas estén en un mismo espacio físico humano en un mismo espacio social la educación inclusiva con nota cuestionar jerarquías órdenes sociales y culturales y homogenizaciones tiene como característica la diversidad la interculturalidad la equidad la calidad la pertinencia y la participación de acuerdo al documento del MEN 2013 el no reconocimiento está ligado a la exclusión la cual es intencionada se da por razones étnicas sociales y culturales lo que se traduce que no es natural las exclusiones son formas de discriminación negativas que obedecen a reglas estrictas de construcción en una sociedad nos plantea Castel el destierro la construcción la construcción de espados cerrados y separados de la comunidad y la asignación de estatus especiales son formas históricas de exclusión que en el fondo tienen profundas discriminaciones por ejemplo hace referencia a esferas del reconocimiento denominando los patrones de reconocimiento intersubjetivo estos son el amor el derecho y la solidaridad para lo cual se basa en la división tripartita de Hegel en familia estado y sociedad es decir familia en lo que tiene que ver con el amor estado en lo que tiene que ver con el derecho y sociedad civil en lo que tiene que ver con la solidaridad la justicia distributiva y la razón comunicativa jave masiana en cuenta en su crítica con base en esta división en cuanto la realización humana de manera especial la autorrealización no solo trata del acceso a bienes materiales o a la capacidad comunicativa sino que trata del reconocimiento intersubjetivo en forma de interacciones reciprocidades y relaciones con otros sujetos el reconocimiento abarca lo ético y moral propende por configurar un sistema de reglas sociales mínimas para la convivencia y solución de problemas el reconocimiento está ligado al pluralismo social que conlleve a los sujetos a realizarse en condiciones de vida buena y bien lograda a ser apreciado y no despreciado incluido y no excluido el aprender a vivir juntos visibilizado en la constitución política de Colombia y la ley general de educación y resaltado por Turey en su famoso libro podremos vivir juntos iguales y diferentes está atravesado por la diferencia valga decir las diferencias y con esta la participación reconocimiento democracia convivencia y comunicación la justicia como reconocimiento encuentra como soporte fundamental las instituciones y de manera especial las educativas en cuanto a la valoración y respeto de las diferencias asociadas al género cultura etnia orientación sexual orientación sexual estatus social pensamiento social y aspectos lingüísticos entre otros pueden tener en estas unas dinámicas centrales sin embargo las desigualdades de género junto perdón sin embargo abro comillas las desigualdades de género junto con las desigualdades económicas sociales y políticas son resultado de la persistencia histórica de sistemas y factores estructurales de discriminación y discusión de la mayoría de la población de las oportunidades y los beneficios del desarrollo como nos señalan Moreno y Anderson esto se constituye esto es se constituye un mundo de diferenciaciones en las que el sujeto participa activa y o pasivamente así por medio de los condicionamientos diferenciados y diferenciadores que se encuentran asociados a las diferentes condiciones de existencia por medio de las exclusiones y de las inclusiones de las uniones matrimonios amistades alianzas y de las divisiones incompatibilidades rupturas luchas que están en el origen de la estructura social y de la eficacia estructurante que la misma ejerce por medio también de todas las jerarquías y de todas las clasificaciones que están inscritas en los objetos en especial en las obras culturales en las instituciones por ejemplo en el sistema escolar o simplemente en el lenguaje por medio por último de todos los juicios veredictos clasificaciones llamadas al orden que imponen las instituciones especialmente dispuestas para este fin como la familia o el sistema escolar o que continuamente surgen de los encuentros e interacciones de la existencia ordinaria el orden social se inscribe progresivamente en las mentes como nos lo señala Boutier en su famoso libro en el sentido práctico la diferencia tiene su razón de ser en las formas como el sujeto se instala coloca en el mundo desde su diversidad es decir desde su raza desde sus señas culturas las cuales no generan en sí interacción ni dialogicidad la diferencia es diálogo e interacción desde lo que es el ser humano y desde lo que lo constituye la diferencia está en contra del enocentrismo de las razas por ejemplo porque biológicamente no existen razones para establecer razas superiores la raza es constitutiva no diferenciadora hay diversas razas pero por ello no debe pero no pero ello no debe producir diferenciaciones es decir acciones discriminaciones exclusiones de los unos sobre otros las diferencias al decir describir no pueden caer en el plano de describirse como mejores o peores superiores o inferiores buenas o malas normales y anormales el derecho a las diferencias y la valoración de las mismas es el aspecto central de la justicia como reconocimiento como lo señalan Soler Martínez y Peña la diferencia va en contra de los prejuicios apariencias estatus y prestigio es heterogeneidad ubicación subjetiva expresión humana abro comillas después de la segunda guerra mundial en el continente europeo se inicia una movilización filosófica que busca resignificar el concepto de diferencia uniéndolo a las nociones de intersubjetividad y otredad desde diferentes tradiciones filosóficas como la fenomenológica la hermenéutica el existencialismo la teoría crítica de la escuela de Frankfurt y algunas variaciones del marxismo el término diferencia adopta una connotación ética y política en la que el reconocimiento del otro toma un papel trascendental para la construcción de relaciones intersubjetivas de Rida por ejemplo presenta la diferencia como distintos horizontes de sentido y significaciones como oportunidad que permite en contra de todo tipo de totalitarismo y ayuda al porvenir de nuestras sociedades de forma similar Levinas desarrolla la teoría ética de la hospitalidad y la acogida del otro en la que el reconocimiento y la acogida implica una movilización por reconocer la totalidad y la infinitud del otro cierro comillas de las citas de Soler Martínez y Peña en ese sentido vale la pena resaltar que esta acogida de la que habla Levinas desde la perspectiva de la justicia social no es por ser negro por ser mujer niño estudiante provenientes de sectores desfavorecidos sino por ser humano por ser diferente por constituirse en la diferencia así el estudio de la inclusión en relación con la justicia social conlleva plantear cambio del sistema educativo en las políticas en la gestión en los currículos en las relaciones pedagógicas y no de las personas bajo la perspectiva que la responsabilidad de la justicia social es sistémica aunque esté desarrollada por personas combatir el racismo la homofobia el clasismo el sexismo la opresión religiosa los privilegios por idioma la discriminación a personas con discapacidad y otras formas de discriminación se considera un aprendizaje esencial para todos esto nos lo señala Zapón Chevin justicia social participativa de la tercera y última dimensión de la clasificación hecha por Nancy Fraser la dimensión de la participación está asociada a la intervención de sujetos y grupos sociales en aspectos y decisiones que afectan a sus propias vidas en tanto bien inherente a las personas que tienen derecho a ser parte de las decisiones que los afectan sobre nosotros todos sobre nosotros con nosotros reza el estribillo que se escucha en marchas y protestas sociales y que también es la base de la sociedad civil sobre nosotros con nosotros la política consiste en estar juntos los unos con los otros de acuerdo a lo señalado por Hannah Are los diversos con los diferentes desactivar el antagonismo potencial que existe en las relaciones sociales transformar al enemigo en adversario de acuerdo a Chantal Muffet dar categoría de adversario al otro es colocar las relaciones sociales en los planos de búsquedas acuerdos e interacciones que buscan el vivir y convivir juntos por lo tanto excluye la eliminación física o social las dimensiones las dimensiones no son conceptos categorías enfoques independientes eso hay que tenerlo muy claro una injusticia en una dimensión puede conllevar a injusticias en las otras y a la inversa tal como lo ha señalado Fraser la justicia social está asociada a multidimensionalidad pluralidad diversas relaciones con la educación la escuela y con otras instituciones creadas socialmente para la construcción y transformación de la sociedad se puede incluir en relación con las culturas y en relación con la participación por ejemplo así mismo su contraparte también se puede excluir se puede decir que la justicia social está está asociada a gradación Fraser la relaciona con escalas y por ese camino las imágenes de balanza y mapa la balanza está asociada a imparcialidad en principio de un juez a equilibrio moral para juzgar acciones de individuos y grupos sociales el mapa en sus palabras es un recurso métrico que sirve para representar relaciones espaciales las relaciones que dieron origen al estado o nación en los planos de territorios fronteras lenguas religiones y economía se trasladan a las relaciones de sujetos y lo lejano se vuelve o se trata de hacer ver como cercano aquí se hace referencia a procesos actuales como globalización aldea global internacionalización ciudadanos del mundo escalas por lo tanto son subidas bajadas gradaciones acciones y perdias por su parte las esferas de justicia hacen referencia a que cada dimensión debe ser atendida en su conjunto y por lo tanto el cumplimiento de una de esas no puede generar incumplimientos en las otras por su capacidad perdón un segundo por su capacidad de articular procesos socioculturales y generar futuro Griffiths presenta un concepto potente convoca a comprender la justicia social como verbo y en tanto tal como acción dinámica y reflexión constante cuyo horizonte está dirigido a radicar las injusticias producidas no solo las de los demás también las de los propios sujetos en sus interacciones cotidianas pues muchas veces tendremos a señalar que los demás son injustos y no nosotros mismos nos sacamos de la ecuación defender a los desfavorecidos a los perdedores a las víctimas de acciones injustas la educación de calidad para niños y jóvenes el derecho a la educación la participación en todas sus formas y el reconocimiento de la base de la justicia social la justicia social se asume y se lleva a cabo desde una multiplicidad multiplicidad que lleva entre otras cosas a ubicarse desde su contraparte las injusticias y en especial las de la escuela y la educación las consecuencias de la no consecución de justicia social en la injusticia social tal como lo han señalado autores como Biloro Bobio Dubé Puyo Zen Nussbaum y con esta el precario desarrollo social en la escuela se evalúa la justicia social a través del cumplimiento del derecho a la educación Tomaseski planteó cuatro características que deben tener los sistemas educativos para cumplir con el derecho a la educación o si se quiere la calidad de la educación aunque sabemos que no es lo mismo por sus perspectivas teóricas y prácticas asequibilidad es decir asegurar la educación como derecho civil y político establecimientos educativos que respeten la libertad de y en la educación y la educación como derecho social y económico los gobiernos aseguran educación gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas en edad escolar el acceso de todos y todas a los diferentes niveles educativos la aceptabilidad referida a seguridad y salud en la escuela y cualidades profesional de los maestros y la adaptabilidad a hacer y producir escuelas adaptadas a los niños sino al contrario lo clave de la postura de Tomaseski es que el derecho a la educación se hace efectivo en la medida que también se suplen otros derechos como lo han señalado Peña y Alfonso derecho a la educación en criterio de U. Primni y Rodríguez es usado para referencia a tres clases de objetos que resultan diversos derecho a la educación en sentido literal esto es derecho a acceder al servicio derechos en la educación es decir al libre desarrollo de la personalidad esto es la continuidad en la escuela de los derechos humanos y derechos que se logran a través de la educación mediante la realización de una ciudadanía más plena el libre desarrollo de la personalidad o el mejoramiento de las capacidades productivas lo cual puede conllevar a mejores niveles de ingreso la garantía del derecho a la educación cubre aspectos como vivienda seguridad social y educación tanto de estudiantes como de sus familias bueno este era el marco referencial que nos permite pues ver ver digamos los resultados los análisis resultados desde unas perspectivas muy particulares fuera parte del marco referencial análisis y resultados bueno las desigualdades e injusticias educativas son promovidas por la institución escuela es decir por los actores que las habitan tales como maestros estudiantes directivos padres de familia y por el estado las cuales a pesar de ser agenciadas por dos instituciones diferentes recaen en los mismos sujetos ahondando las injusticias la interacción con el objeto específico posibilitó ubicar dos grandes problemáticas la primera Colombia garantiza el servicio educativo pero no el derecho para todos y todas y en Colombia la diferencial no es el sello de nuestra singularidad en cuanto abundan formas de discriminación y exclusión así mismo se propone una ruta encaminada a una escuela comprometida con la justicia social por parte de todos sus actores entonces en cuanto al primer punto Colombia garantiza el servicio educativo pero no el derecho para todas y todos la premisa fundamental es que el derecho a la educación va de la mano de la justicia social o una forma de concreción de la justicia social es la materialización del derecho a la educación las formas escolares de llevar a cabo las diferentes formas de igualdad y la posterior equidad evidencian la concreción del derecho a la educación en ese sentido universalización con calidad que es el paradigma de la igualdad y asegurar éxito escolar para todos paradigma de la equidad es fundamental estos dos paradigmas nos lo señala Antonio Bolívar un investigador de esta temática de español entonces miremos ante la digamos en ese sentido pues vamos a ver los resultados de acuerdo a lo señalado en el marco referencial y el primer elemento es igualdad ante la ley una de las perspectivas de justicia social es la que guarda relación con la igualdad ante la ley esto es la misma normativa y aplicación para todos y con ello la institución de la ley como aspecto político de gobierno y autogobierno en el desarrollo el desarrollo del trabajo de campo se encontró que se aplican sanciones sin el debido proceso el criterio para expulsar a un estudiante sancionarlo o desescolarizarlo es la norma en que se apoyan directivos y profesores para no tener problemas después en la escuela se mezclan aspectos académicos disciplinarios y administrativos la escuela ha entrado en una lógica de que la hizo la paga y con ello introdujo en las comisiones de evaluación un vocabulario más propio del derecho todos son elementos que salen a partir de la propia de las encuestas y entrevistas y que resultan muy importantes para ver cómo se está llevando la casuística muestra que la actividad del estado no está dirigida a proveer justicia material base de toda gestión pública como lo señala la corte constitucional falla en falla en el cumplimiento de los fines de la educación en cuanto sancionar expulsar y desescolarizar imposibilita llevarlos a cabo falla en la gestión específica de la convivencia las sanciones injustas la expulsión con base en normas acomodadas retaliaciones de los encargados de formar las juventudes y evaluación más cercana a lo penal que a lo escolar dan cuenta de la pérdida de perspectiva formativa y falla en el desarrollo de relaciones iguales y plurales expulsar a los escolares sacarlos de clase o devolverlos a sus casas va en contra de la razón de ser de la escuela va en contra de expulsar a los escolares sacarlos de clase o devolverlos a sus casas va en contra de la razón de ser de la escuela como espacio de formación y como espacio para afrontar y solucionar tensiones y que las personas puedan cumplir sus deseos y que las personas puedan cumplir sus deseos traduciendo así normas y criterios arbitrarios murillo y hernantes citan a iris marión y un quien insiste en situar a la escuela en las normas en situar perdón insiste en situar a la justicia en las normas y los procedimientos de acuerdo con el lugar donde se toman las decisiones es decir básicamente para señalar que de ello depende pues que tanta justicia se va a seguir en este sentido Jung subraya que el principal elemento para lograr la justicia distributiva y de reconocimiento de la diferencia se sitúa en la estructura en las estructuras de toma de decisiones por el lado del Estado en su conjunto la no igualdad ante la ley se evidencia en la cantidad y proliferación de programas especiales en educación ligados a la discriminación positiva o acciones afirmativas programas el pilo paga crédito para acceso con calidad a la educación superior fondos para poblaciones específicas cupos especiales en instituciones educativas y sociales programa 4040 implementación gradual de la jornada única en colegios públicos entre otros son aspectos que connotan que falla y falta igualdad en casos que no debería faltar individuos y grupos sociales desfavorablementos laborales desfavorecidos tienen así que defender un espacio social es decir tienen que defender su ser y estar en el mundo y no ocupar un espacio social y rogar para que se les cumpla el lleno de sus derechos situación altamente inculta la justicia igualitaria tiene que lidiar con el hecho que los escolares no tienen las mismas condiciones iniciales y expectativas al acceder a las escuelas no tienen las mismas condiciones expectativas del proceso para aprender para aprender y también para visualizar para qué sirve la educación en su conjunto por lo tanto las leyes son fundamentales para equilibrar las condiciones iniciales y proyectar las expectativas abrir la escuela a los derechos de los escolares y sus familias y no cerrarlas a través de la expulsión y sanciones es la clave de la igualdad ante la ley esto es suplir derechos que a su vez amplíe otros derechos igualdad de trato y oportunidades otorgar el mismo respeto y dignidad a las personas así como en las mismas condiciones es la base de la igualdad de trato y oportunidades los actores relataron situaciones como expulsión como solución a los problemas de la institución un maestro relata que permitió que un estudiante lo sancionaran sin escucharlo los estudiantes percibidos como buenos tienden a sacar buenas notas independiente de lo que hagan profesores se califican superficialmente y en masa se tiende a pasar por altos comportamientos graves de los estudiantes si esto les va bien académicamente la evaluación o promoción sin tener en cuenta el rendimiento académico de los estudiantes por la gran cantidad de trabajo del profesor se presentan condiciones socioeconómicas que llevan a la excepción al igual que sujetos que desertan porque se sienten excluidos por las condiciones socioeconómicas las prácticas pedagógicas en estos casos podemos decir no se inscriben en relaciones éticas y políticas en cuanto responden a sistemas y factores estructurales de discriminación y de exclusión y no a reconocimiento del otro la expulsión sanción sin escucha calificaciones por imagen y no por rendimiento evaluación en masa que al final no es evaluación calificaciones de buen rendimiento que volvian a formación condiciones socioeconómicas que llevan a la excepción y exclusión responden a ausencia de responsabilidad por el otro responden al dejar hacer dejar pasar responden a mi que me importa pues yo no me meto en problemas de quien debe responsabilizarse es decir la escuela el docente el adulto en nombre de la sociedad y está asociada al miedo ante el autoritarismo y o la poca capacidad de solidaridad con los otros la igualdad es la base sobre la cual se cimientan los derechos fundamentales y la perspectiva ética de la humanidad de su respeto depende la dignidad y la realización humana igualdad de derechos y deberes e imposición de cargas es el otro elemento que se analizó la igualdad de recursos derechos libertades y de condiciones sociales étnicas y de género se inscribe en la perspectiva de derechos inalienables situaciones como devolver a los escolares a casa por no tener los uniformes requeridos castigar de forma radical a los niños a los niños por parte de los profesores por hacer lo que ellos también hacen en su presencia prohibirse los alimentos por falta de diferentes órdenes como académicas o disciplinarias ver la institución escolar como guardería por los padres de familia culpar al maestro de lo que le pasa a sus hijos por parte de los padres de familia profesores e institución hacen esfuerzos para conseguir la alimentación escolar de los niños que llega con desnutrición pero esta se brinda en porciones insuficientes sin calidad y los proveedores incumplen los horarios privilegio a unos profesores y sobrecarga a otros por parte de los directivos docentes humillaciones y comentarios despectivos por parte de directivos docentes sobre algunos docentes directivos docentes que vigilan evalúan y controlan a los maestros como empleados de cualquier empresa directivos docentes que tratan de imponer tareas obligaciones resultados y proyectos injustos a los docentes que los colegios llegan instituciones de todo orden con sus proyectos y cátedras y se tratan de imponer sin consultar a los maestros y una escuela enfrascada en forma de comportamiento y no en forma de pensamiento y que los directivos definen qué y cómo enseñar con arreglo de intereses empresariales muestra enfrentamientos todo lo anterior muestra enfrentamientos críticas de todos contra todos de unos contra otros es decir estamos en una digamos la casuística nos muestra unas grandes dificultades muestra enfrentamientos críticas de todos contra todos de unos contra otros se niega la igualdad o hay desigualdad cuando el uniforme constituye criterio de entrada o no entrada a la institución cuando un otro decide quitar el derecho a un estudiante de los alimentos cuando los castigos son radicales y no formativos cuando la alimentación no es de calidad cuando la comunidad educativa no trabaja articuladamente cuando el padre de familia culpa al maestro cuando la institución no tiene un proyecto educativo sólido cuando la institución tiene una perspectiva empresarial en los anteriores casos se ven desigualdades de dos órdenes diferentes una es que el maestro es injusto con los estudiantes y la otra es que el maestro sufre las injusticias de directivos otros maestros padres de familia e institucionales por supuesto no se trata de justicia divina porque podría pensarse que como es injusto entonces también son injustos con él no se trata de justicia divina sino de analizar que algo se está haciendo mal y producto de ello se está afectando la educación de calidad es decir el acceso la permanencia la graduación el desarrollo de la personalidad los accesos a los derechos sociales culturales económicos a través de la educación el profesor está en el deber de desarrollar procesos respetuosos con los estudiantes y al igual tiene el derecho a ser tratados respetuosamente pero lo uno y lo otro tiene fisuras igualdad educativa no significa educación homogénea lo mismo para todos y como se ha visto con la igualdad esta es posible hasta cierto punto insistir en la homogeneidad y reproducir y reforzar discriminaciones y trayectorias desiguales lo cual a todas luces no es aceitable los artículos 44 y 67 de la constitución política rezan que niños niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar de la plenitud de los derechos y que el derecho a la educación es vital porque desde ese se logran los demás derechos es desde este que los niños y las niñas se educan se preparan para la libertad la vida autónoma y avanzan hacia la construcción y desarrollo de sus planes y proyectos de vida las discusiones deben ir más allá de la cobertura centrarse en las condiciones de permanencia de los que están dentro del sistema de los que quedan fuera del sistema por no acceder o desertar analizando por qué lo hacen y cómo hacer para incorporarlos derecho a la educación y justicia social dos aspectos que en países estables podría ser lo mismo pero que en países como el nuestro no en Colombia hay que mendigar educación y por supuesto salud recreación deporte vivienda seguridad con el agravante que la mendicidad la tienen que hacer los sectores desfavorecidos dadas relaciones y jerarquías sociales que crean tratos posiciones accesos derechos y oportunidades diferenciadas el debate sobre la igualdad y la consecuente equidad se puede resumir con una relación de doble sentido que puede llamarse de puertas abiertas es decir la educación en Colombia tiene cada vez las puertas más abiertas así como se ha transformado para que sea más fácil el acceso ha mejorado su infraestructura promovido seguridad alimentaria y cualificado a los docentes se ha diferenciado para que igual sea fácil la salida es decir a través de la excepción la permanencia en condiciones no óptimas la expulsión la devuelta a casa el bajo rendimiento académico y la poca movilidad social segundo punto en Colombia la diferencia no es el sello de nuestra singularidad afundan formas de discriminación y exclusión el modelo homogenizante de los países de Europa Occidental ubicó la diferencia como la posibilidad de poseer privilegios o como la razón suficiente para descubrir a quienes se apartaran de ese modelo es decir la ubicó en la diversidad selectiva es decir en el nacimiento y no en la diferencia potenciadora Boaventura de Santos plantea una nueva forma de ver las cosas que inicia con el reconocimiento de la exclusión social es decir el libro está digamos atravesado porque es muy importante que reconozcamos la exclusión social Biloro considera que las transformaciones sociales inician desde la exaltación de las justicias es decir está digamos de acuerdo con Santos y Rawls plantea que de acuerdo que las instituciones sociales o son justas o hay que reformarlas o abolirlas bueno si por eso fuera pues tenemos que abolir una gran cantidad de instituciones colombianas discriminar excluir y diferenciar es propio de nuestra escuela la discriminación discriminar es demeritar quitar el mérito no tener en cuenta un sujeto en las mismas condiciones que a otro u otros lo que se evidencia en calificar a las mujeres con criterios ligados al orden y la responsabilidad agresiones y burlas contra niños por su condición sexual ser afrodescendientes condición social y características culturales los docentes no intervengan de forma eficaz ante discriminaciones profesoras que victimizan a sus compañeras docentes agresiones e injusticias con los profesores nuevos menor valor de los estudiantes en discusiones con maestros las directivas tiendan a estar del lado de los maestros en problemas que hay con los estudiantes silenciamiento a profesores por parte de los que hablan duro y radical y duro y radicalmente actuación del profesor por prejuicio y por la fama que tiene el estudiante considerar los colegios públicos de menor calidad porque los niños son pobres considerar la calidad asociada a lo que pagan los padres plantear que la educación de buena calidad es un asunto de recursos es decir buenos recursos buena calidad bajo recurso baja calidad una forma de discriminación es el racismo mena señaló que en las escuelas las principales causas de racismo y discriminación están asociadas al color de la piel al color de piel y el lugar de procedencia lo que a su vez genera la producción y reproducción de estereotipos racismo que socialmente se amplía a lo indígena y a lo rural y a tener condiciones sociales y culturales consideradas de menor valía la construcción de un apoyo amplio a la transformación económica exige cuestionar actitudes culturales de desprecio a las personas pobres y trabajadoras por ejemplo las ideologías de la cultura de la pobreza que señalan que tienen lo que merecen la frase de la cita es de Freyser la escuela por su papel social y cultural y su estructura acepta aspectos positivos y negativos frente a los negativos deja entrar y de cierta manera se acostumbra a convivir con discursos racistas sexistas clasistas y homófobos al igual a no analizar los estereotipos que circulan producto de las ideologías dominantes la lucha por el reconocimiento planteada por Honneth se dirige a establecer patrones de reconocimiento intersubjetivo en los que el amor el derecho y la solidaridad sean sus pilares superando así realizaciones humanas ligadas a capacidades lingüísticas estratégicas o comunicativas o el acceso a bienes materiales y se dirigen a la constitución del sujeto a la ampliación de su autonomía a la interacción reciprocidad de relación con otros sujetos la ausencia de reconocimiento puede ser una de las causas fundamentales de la corrupción gobierno en favor de beneficios propios insatisfacción de derechos básicos y de las profundas desigualdades la exclusión en el ámbito pedagógico consiste en colocar obstáculos para llevar a cabo procesos justos y no derribarlos en los casos relatados el juego no es concebido como actividad pedagógica y los docentes que lo hacen son excluidos o marginados limitar el acceso a los derechos de la comunidad educativa engañando a los padres de familia a los que se dice que pedagógicamente es mejor que el estudiante cambie de institución no incluir desde perspectivas humanas en cuanto una vez implementada la jornada única hay estudiantes que no pueden llegar temprano por la distancia o deben irse temprano y las soluciones institucionales estereotiparlos o bajarlos la nota y limitar o bloquear las posibilidades de participación desde la diversidad y la diferencia excluir es sacar del camino colocar en otro lugar en lugares invisibles o alejados la exclusión sabemos es intencionada se da por razones técnicas sociales culturales pero no es natural abro comillo las exclusiones son formas de discriminación negativas que obedecen a reglas estrictas de construcción en una sociedad dada dice Castel en las instituciones escolares concebidas en perspectiva uniformizadora y de imposición de cánones culturales no encajan muchos de los estudiantes que se encuentran inscritos en ellas cánones e imposiciones que son poco cuestionados de acuerdo a lo que señala Torres es decir de esta manera excluyen excluyen el Estado ha tendido a tratar de solucionar las problemáticas educativas y sociales a través de políticas asociadas a acciones focalizadas y compensatorias que por su mismo carácter resultan excluyentes y remediales y tratan de encontrar el error quién o quiénes han sido dejados por fuera o excluidos pero no en solucionarlo la primacía de la focalización ha ido en contra de la universalización conllevando así a la legitimación social de la exclusión inequitable y el incremento de las desigualdades sociales el punto de partida es el planteamiento de Murillo y Hernández quienes sostienen que la escuela contribuye a la reproducción de las injusticias sociales si no se propone claramente la consecución de una sociedad más justa la precariedad pobreza desprecio y humillación no pueden más que asociarse a una escuela injusta de acuerdo al planteado por Dubé las políticas de inclusión igualdad y equidad lo son en la medida que se vea disminución de las desigualdades y exclusiones sociales esto es estas políticas serán efectivas en la medida en que se vea menos pobreza mayor equidad y más desarrollo humano por supuesto que dejamos a un lado todo este año de la pandemia porque los indicadores se han incrementado pero esto es muy importante para ver hasta donde hemos avanzado sin embargo los datos no corroboran que esas políticas digamos el éxito de esas políticas por ejemplo aquí tenemos que tienen menos oportunidades sociales culturales y educativas y menos logros académicos la población rural los indígenas y los afrocolombianos toda vez que la población rural es el 24% de la población los indígenas el 3% y los afrocolombianos el 11% es decir ahí nomás tenemos 38% de la población que tienen menos oportunidades sociales culturales y educativas en el año 2018 los hogares con bajo logro educativo fueron 79.7 rurales y 34.1 urbanos o sea ambos son altos pero sin embargo la diferencia entre las brechas entre los rurales y los urbanos es inmensa con rezago escolar 36.1 rurales y 26.1 urbanos con analfabetismo 22.2% rurales y 6% urbanos y con inasistencia escolar 5.9 rurales y 2.6 urbanos de acuerdo a los datos del DAN en el año 2018 se presentó una matrícula en el nivel de educación superior de 50.3 oficial y 49.7 no oficial es decir seguimos siendo graves problemas en cuanto al sector no oficial en la mitad de la mitad de la proporción 53% mujeres y 47.0 hombres es decir se ha consolidado unas cifras que vienen casi desde el inicio del siglo de que haya mayor matrícula de mujeres se niveló la cobertura por sector y disminuyó el apoyo del Estado a la educación superior pública es decir a pesar de digamos de 50.3% pues lo que demuestra es que el Estado en esta década ha hecho grandes esfuerzos pero sin embargo el Estado fortaleció estrategias como el programa SERPILO Paga que beneficia directamente a la educación no oficial otros datos importantes ahí es que el promedio de matrícula en educación superior es 53% de estudiantes de familias con condiciones sociales altas y el 9% con condiciones sociales bajas y se ve la tremenda brecha también mujeres con edades entre 25 y 34 años alcanzaron un 29% de formación en educación superior respecto al 23% de los hombres es decir la cifra sigue siendo mayor a favor de las mujeres pero el promedio de desempleo fue del 13% en las mujeres y 8% en los hombres o sea otra vez vuelven a estar en desventaja el 61% de niños de sectores desfavorecidos perdón el 61% de niños de sectores favorecidos asisten a educación primaria a educación privada en el nivel de primera infancia versus 2% de niños de familias menos favorecidas 12 años es el promedio de escolaridad de niños de condiciones sociales más altas frente a 6% de niños en condiciones sociales bajas aquí podemos hacer una lectura ese punto nos puede llevar a una lectura la lectura que puede hacerse es que el estado por fin se hizo cargo o hasta ahora el estado se hace cargo el promedio de escolaridad del país en general pasó de 11.4 años en 2001 a 13.5 años en 2010 pero el acceso universal se acerca únicamente para niños de 7 a 13 años es decir cuando vemos las cifras no todos tienen esa escolaridad universal sino los de 7 a 13 años son los que más se les cumple en el año 2012 se estableció a nivel nacional la educación básica y media oficial gratuita mientras que Bogotá lo hizo en el 2009 2010 los niños con necesidades educativas especiales y con talentos excepcionales para estos niños elaboraron lineamientos para mejorar el apoyo y acompañamiento y jóvenes los niños menores de 4 años constituyen el 10% de la población colombiana pero la inversión pública para la educación de la primera infancia es decir lo que ha llamado preescolar es baja además en promedio el 60% de estos niños son pobres entonces en el sentido para cerrar esta parte se tiene que estructuralmente Colombia ha tendido a discriminar por clase social y a beneficiar a los privilegiados afectando las condiciones y la movilidad social en cuanto a la diferencia sabemos que nacemos diversos pero nos constituimos diferentes en la diferencia se ha instituido en la escuela prácticas curriculares que invisibilizan y minimizan las historias de los sujetos y sus experiencias de vida en aras de lo producido por la cultura dominante es decir por la cultura oficial en muchos casos la escuela ignora las culturas presentes y acepta sin crítica que la diversidad y la diferencia no tengan un lugar preponderante no se trata de decir que las injusticias sociales tienen origen en la escuela y en los educadores pero sí que son generadores de injusticia social y que escuelas de educadores presentan hegemonías sociales y culturales mediante las cuales se borra el reconocimiento y la participación aquí vale el planteamiento de Urdie que señala que para existir socialmente no basta con ser percibido hay que ser percibido también como distinto como lo plantea él en ese sentido la micropolítica puede convertirse en poder fuerza primaria y acción instituyente en cuanto puede contrarrestar de forma no violenta las políticas de dominación lo instituido es evidente que la escuela tiene la oportunidad y los medios para construir caminos y alternativas que valoren y promuevan las diferencias de todo orden en clara interrelación macroestructural entonces en ese sentido tenemos que los currículos diversificados en torno al reconocimiento de las necesidades e intereses de los grupos sociales desfavorecidos y conocimientos ligados a la diversidad y diferencia nos pueden ayudar en la medida en que no son generalizados tener en cuenta los escenarios que estereotipan o pueden estereotipar la asignación de roles las referencias políticamente correctas los eufemismos las ironías el humor las autorizaciones censuras sanciones distinciones las formas de comunicarnos y nombrar a los otros los mensajes en las imágenes de los libros de texto en los ejemplos que se tratan en las clases en los actos y rutinas escolares todo ello conlleva injusticias por patrones institucionales de valoración que obedecen a dominaciones simbólicas es decir hemos visto como todo ello se presenta con el propone para llevar a cabo currículos contra hegemónicos materializar intereses y perspectivas de los menos favorecidos sin abandonar aspectos generales esto es sin abandonar la multiplicidad y la universalización del conocimiento generar prácticas de aprendizaje no jerarquizadas de cooperación y de participación esto es eliminar pruebas competitivas currículos estructurados con la intención de disminuir situaciones de desigualdad no se trata de eliminar la competencia sino darle otro sentido un sentido formativo y finalmente las rutas las rutas que que se proponen en el libro sé que ya ya estoy corto de tiempo voy a cerrar con con esto de las rutas esta es la primera ruta de la pedagógica el primer elemento que se señala que es que una escuela como es importante que exista una escuela comprometida con la justicia social hacer posible que las escuelas y los maestros vinculen en su trabajo cotidiano la erradicación de las injusticias y la lucha por construir justicia social son las sociedades y sus integrantes quienes son injustos o injustos la justicia e injusticia se encuentra arraigada en las instituciones pero son los sujetos quienes las activan y promueven en ese sentido se considera muy importante actualizar los fines de la educación las formas de acercamiento a las comunidades la interacción en tejido de múltiples saberes el posicionamiento de la necesidad de reconocimiento y potencialización de las diferencias culturales sociales de género lingüísticas y de aprendizaje la lucha por la equiparación de oportunidades la constitución de nuevas subjetividades políticas y el fortalecimiento de la sociedad civil así como la incorporación de tecnologías y la actualización de lo colectivo comunitario y grupal ¿por qué referirse a alineamientos pedagógicos? es muy importante este asunto se busca ampliar la mirada de los sujetos educativos para reconocer cuándo cómo y dónde se agencian y promueven injusticias y cómo trabajar para erradicarlas las rutas como las alternativas son múltiples por ello se trata de visibilizar la problemática a partir de estudios rigurosos y acciones colectivas que orienten la construcción de iniciativas sin distinciones individuales o institucionales por supuesto se requiere concitar al Estado como gran actor y líder asumir un enfoque de derechos es decir se tracen metas a cortos medianos y largo plazo se comprometan con responsabilidades de los diferentes sectores se posibiliten condiciones de participación equidad sostenibilidad no discriminación erradicación de la pobreza y trabajo multisectorial en la política social educativa que mire críticamente el modelo económico y las políticas imperantes en el plano de la participación las escuelas son las instituciones que por su organización son más propensas a dejarse afectar democrática y participativamente en el sentido en una cita de hoy nos dice que son organizaciones debilmente articuladas entre cuyos espacios o intersticios puede florecer mucha actividad y porque las formas de legitimación compiten en la toma de decisiones esto último se debe a que la legitimidad formal del director es desafiada por formas profesionales y democráticas alternativas que son especialmente válidas para las escuelas tal situación coloca a los directores ante el problema de equilibrar su responsabilidad con las expectativas de la colegialidad cierre entonces en ese sentido en el plano de la participación es muy importante la participación de todos los actores educativos teniendo en cuenta que se forma para esta que es gradual y que es diferencial y en ese sentido pues se señala una cantidad una serie de elementos que son muy importantes derecho a ser informados sobre los asuntos que los afectan enseñar a desarrollar el pensamiento crítico crear espacios para el debate y la deliberación formal para participar en la toma de decisiones con voz y voto lo cual implica asumir responsabilidades y consecuencias enseñar acerca de las exigencias de actuar como representante de una colectividad que la vida cotidiana de las instituciones se planee y decida con los sujetos de la misma generar igualdades y equidades en el diario vivir y con la gente conforme a ese diario vivir velar por la contratación pública con criterios éticos con control y seguimiento a la inversión de los dineros públicos y presencia de mecanismos de vigilancia y estricto control social a quienes se ejecutan los presupuestos para la educación en el plano de la formación de maestros en el campo de la formación de maestros es posible el campo de la formación de maestros es posible pensarlo como un espacio amplio y abierto de posibilidades relaciones y propuestas que no lo diluyan sino que lo tensionen de acuerdo al planteamiento de Martínez Calvo Martínez Soler y Prada siguiendo a Burdié como espacios estructurantes y estructurados sistema jerarquizado de disposiciones y posiciones sistema de diferencia de diferencias con relaciones conflictivas y antagónicas y luchas y consensos entre los agentes y las instituciones la formación de maestros deberá colocar en debate la justicia y la igualdad que circulan en la educación en las escuelas esto es sus diferentes concepciones y prácticas no hay estudiantes iguales y por ende no hay rendimiento iguales hay que partir desde esa perspectiva un maestro y una escuela más justos no acaban no acaban las injusticias pero si las atenúa las coloca en otro lugar por eso es muy importante lo que se señala como un cambio un cambio del sistema y en el plano en el plano cultural y en el plano es muy importante repensar las normas lo justo ya no puede seguir identificándose con un universalismo homogenizador en esta perspectiva Turey nos señala la necesidad de explicar las conductas como actos de creación y de autonomía en la que lo fundamental es la articulación de lo público y lo privado también trabajar por y para desterrar estereotipos y prejuicios de todo orden exclusiones y discriminaciones abrir la escuela a la comunidad y un aspecto que ya he señalado anteriormente pero que me parece muy importante en el plano cultural volver a decirlo es que la acogida de la que habla Levinas sea no por ser negro mujer niño estudiante proveniente de sectores desfavorecidos sino por ser humano por ser diferente por constituirse en la diferencia y finalmente en el plano económico velar porque el Estado mejore los presupuestos para la educación en cuanto haya hacinamiento en las aulas y políticas de masificación impuestas en las instituciones escolares no me faltaba una ruta en el plano escolar repensar el proceso de evaluación en su conjunto en favor de la motivación del estudiante por la curiosidad y el desafío de la tarea de acuerdo a lo que nos plantea Tiramonte revertir la lógica del desmenuzamiento que ha llevado a perder la visión de conjunto y promover la libertad la igualdad la convivencia a partir de las influencias y ahora sí finalmente interactuar con el cambio cultural vemos que el cambio cultural ha sido descrito por Bauman como unido a las sociedades y los individuos de los atajos a satisfacer al satisfacer inmediato y por eso es muy importante para uno de esos poder llegar a interactuar con este cambio bueno hasta acá llega esta parte de la presentación y pues lo otro tiene que ver con las preguntas y observaciones que tengan los jurados muchas gracias muchas gracias profesor Faustino continuando con el desarrollo de la agenda vamos con el tercer punto la intervención de los jurados vamos a concederle el uso de la palabra al doctor Alejandro Acosta Ejerte evaluador externo del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Domingo Cinde doctor Alejandro adelante si quiere que lo subcamos bien bueno muchas gracias a la universidad por la invitación a ser parte de este interesante proceso a mis colegas el profesor Peña y el profesor Praga por este trabajo en que nos hemos involucrado y desde luego para el profesor Faustino por su trabajo me parece que además del libro que hemos examinado los desarrollos que ha logrado con el proceso de investigación después de publicado el libro y que recogen esta presentación que hoy nos ha hecho muestran un extraordinario uso del confinamiento en este tiempo y situaciones especiales por haber podido hacer estas reflexiones y creo son muy pertinentes en varios sentidos desde el punto de vista de la educación hay en este momento un momento propicio para este tipo de aportes y que creo que agrega mucho valor a reflexiones que se están haciendo me refiero a lo que alcanzó a avanzar la misión de sabios del 2019 al 2020 en los temas relacionados con la inclusión con las ciencias sociales con la educación trabajos como el que está haciendo Bogotá ahorita con la visión con la visión de educadores y sabiduría ciudadana para incorporar el saber docente pero también el saber de la comunidad educativa con el de especialistas para poder transformar la forma de planear la educación al hacer el análisis más basado en un pensamiento estratégico que permita transformaciones más importantes y toda la discusión que hay sobre el impacto de la pandemia entonces me parece desde ese punto de vista que el momento es muy oportuno me parece que para la universidad esta es una oportunidad extraordinaria no solamente de hacerlo conocer en los medios académicos como es usual cuando se trata de un trabajo de un ascenso para un profesor sino que realmente es una contribución y con este tipo de presentaciones para un debate público que lo está necesitando muy urgentemente en segundo lugar porque el tema de la justicia social en general es un tema que ha transformado la filosofía en los últimos 50 años y ha transformado las ciencias sociales ha hecho preguntas fundamentales para la reflexión epistemológica planteado dilemas metodológicos bastante significativos y es algo que para la educación es fundamental pero que de nuevo es un tema que tiene una proyección social muy importante porque estos dilemas estos cuestionamientos estas propuestas que se están haciendo desde las diferentes disciplinas basadas en la recuperación de estas discusiones y en el enfoque interdisciplinar del cual da muy buena cuenta el libro su marco de referencia a los desarrollos posteriores que nos comparte el profesor Peña pues se ilustran claramente creo que el análisis de contexto que se hace en términos de la crítica de la sociedad es muy pertinente en este momento todas las referencias que están saliendo muestran como el retroceso ha sido enorme y no lo ha sido solo y yo diría que principalmente por el impacto de la pandemia realmente la pandemia lo que vino fue a exacerbar una serie de tendencias e impactos negativos que venían por la absolutamente incompetencia de los modelos y de las políticas basadas en la corriente dominante en las ciencias sociales particularmente en la economía en la ciencia política etcétera que hicieron que no pudiéramos estar preparados para una situación como estas y que en el marco de la situación pues lo que han hecho es hacerla son mucho más complejas por las consecuencias las cifras son realmente alarmantes si uno mira por ejemplo el informe de Oxfam que se presentó que es un informe que todo el mundo le reconoce que tiene una información de calidad que se presentó a principios de este año en paralelo a las reflexiones que se estaban haciendo en ese foro preparatorio de lo que va a ser el foro económico mundial de este año muestran como 10 mil millonarios en el mundo aumentaron sus ingresos en medio millón de millones de dólares en medio millón de dólares mientras que 500 millones de personas cayeron en la pobreza y lo que calcula el Banco Mundial por ejemplo es que para este tipo de personas que se llaman vulnerables que cayeron de la clase media a la pobreza de nuevo recuperar el nivel similar al previo al COVID va a implicarles entre 10 y 14 años y esto es pues solamente si uno va a mirar por ejemplo en Colombia los estudios han demostrado que el Gini el indicador que mide la desigualdad no cambia después de impuestos es decir en Colombia los impuestos son totalmente tienen un sesgo antipobre contra la pobreza no 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 corrigen las desigualdades entonces todo este debate a que se estaba refiriendo el profesor Peña sobre cómo la primera discusión alrededor de los 50 de los 60 fue sobre la distribución del ingreso y por qué el tema era la redistribución es fundamental pero es un tema que sigue siendo muy parcial en la complejidad del problema sigue siendo vigente porque vemos cómo la entrada de la solución del proceso post-COVID sin hablar del manejo de la crisis que estábamos teniendo antes del estallido de la pandemia es una nueva reforma tributaria que claramente tiene un sesgo plurico sumamente significativo entonces es claro que las situaciones de desigualdad se van a incrementar y pues para no hablar en temas de la escuela ni de las masivas que todos estamos familiarizados con esta situación los países más desarrollados más ricos no más desarrollados más ricos invirtieron en promedio 700 dólares por persona para protegerlos de los efectos de la pandemia en países de renta media como los nuestros y baja movieron entre 30 y 5 dólares el gasto de Colombia en promedio son 2.5 días de salario mínimo al mes es decir es una cosa absolutamente asombroso que el país no haya tenido un efecto mucho más devastador pero ese efecto asombroso que estoy resaltando es porque no se está reflexionando sobre la enorme capacidad de la gente para generar alternativas para generar dinámicas que permitan contrarrestar los efectos más perversos de la crisis y entonces en vez de aprender de todo esto y apoyar esos emprendimientos esas iniciativas esa capacidad de respuesta positiva a la adversidad que tiene nuestra población lo que se está haciendo es planeando todas estas medidas de la reforma tributaria la reforma laboral la reforma pensional etcétera etcétera entonces la reflexión sobre el papel de la educación en ese contexto de la situación de injusticia social y el papel particular de la escuela para que pueda contribuir a superar esa situación pues realmente es una cosa sustantiva en este momento de una urgencia enorme y en la cual tenemos capacidad de movilizar opinión de movilizar acción de generar actividades entonces creo que esta argumentación que nos presentan es sumamente válida y de una importancia trascendental y hay muchas coyunturas que lo están aprovechando y que yo sugeriría que la universidad aproveche para poder este tipo de investigaciones que están reflejados en este trabajo del profesor del grupo al que pertenece de otros autores a los que mencionó legados a la universidad se están cumpliendo los 50 años del libro de Rawls de toda esta discusión se está recuperando toda la discusión sobre el fascismo realmente la crisis política es enorme los trabajos por ejemplo de Nancy Fraser sobre el gran retroceso de la democracia y todo este debate que ha habido sobre la democracia es de una trascendencia enorme y hoy estamos posicionando nuevas conceptualizaciones el tema de la porofobia todo el tema no recuerdo en este momento si fue Dani Rodri creo que sí que levantó la categoría del precariado una nueva categoría social que ya no es refiriéndose al proletariado de Marx de los pobres obreros que generaron la revolución industrial sino de obreros de clase media en la poderosa industria de Estados Unidos de Inglaterra cuando se basaba en la metalmecánica en la industria de síntesis en la industria automotriz que cayeron con las transformaciones de la economía a ser pobres de nuevo pero ya es otra noción distinta porque haber tenido y no tener haber tenido acceso a bienes culturales a bienes económicos a reconocimiento social y entonces vemos como esto está siendo explotado para que resuciten las peores formas del autoritarismo del despotismo y por eso también se está hablando incluso en los medios de comunicación había un artículo recordando la presentación que hizo Humberto Beco en la Universidad de Colombia en el 95 sobre el fachismo eterno y las raíces del fachismo y cuando uno va a ver por ejemplo las propuestas de los supremacistas blancos que es una de las corrientes doctrinarias fundamental en toda esta movilización que produjo la acción política de Trump pues claramente están moviendo tesis de las más sustantivas del fascismo la lucha por la lucha no es no es la lucha por la vida sino la vida para luchar reencarnando como personajes a Joseph Goebbels el ministro de propaganda de Hitler que prefirió matar sus seis hijos envenenarlos y después matarse con su esposa ante el que no había sido el pueblo alemán capaz de construir el Reich milenario el tercer Reich que no duró ni siquiera tres lustros pero que este es el valor de ese heroísmo y ustedes recordarán que los supremacistas blancos en esta manifestación que hicieron en Richmond plantearon claramente que la construcción de un etnoestado nuevamente el tema de la raza como base de la acción política era algo que no se podía lograr por esas formas corrompidas de la tradición democrática sino que tenía que ser por las armas y ahí están las fotos de centenares de estos personajes no con armamento defensivo con revolver de sus pistolas sino con armamento pesado que está en manos de la población en los Estados Unidos es decir estamos hablando de una temática de una gran complejidad de una gran actualidad y creo que estas reflexiones son muy importantes las que nos han traído en el libro el profesor y sus colegas entonces me parece en esos términos que el análisis contextual la oportunidad la pertenencia la relevancia el potencial es muy significativo en el trabajo y en este pos reflexiones que está haciendo el profesor sobre la calidad académica del libro entonces en este sentido me parece que hay un enriquecimiento muy importante por ejemplo me gusta mucho cómo han avanzado en un refinamiento en el entendimiento de los postulados de Nancy Fraser con respecto a la versión original que tienen en el libro si este tema es muy importante esto de escala pues se vuelve un poco confuso porque scale en inglés es lo mismo para la balanza que para cuando se refiere a un mapa en escala 1 a 100 y entonces esta reflexión que nos está haciendo Nancy Fraser de lo que ella llama el desafío de la justicia postnefaliana que tiene una base en lo nacional pero que tiene una existencia ya en la mirada que va mucho más allá de lo nacional a unas nuevas formas de existencia de desempeño de la ciudadanía de existencia de la sociedad civil de desafíos a la arquitectura pública que es propia de un mundo que está superando los límites de lo nacional históricamente construido es muy importante y eso plantea un reto muy interesante en esta idea del ejercicio de la micropolítica en la escuela porque es como hacer el ejercicio de la micropolítica en la escuela de manera que no sea esa tensión que se está hablando hoy entre el incluido y el excluido en relación con el otro cómo esta reflexión de la justicia sirve precisamente para que toda la comunidad educativa entienda esta dimensión que se vive en la escuela que tiene una relación clara con lo que está pasando en cualquier sitio del mundo en distintos momentos y a su vez cómo lo que se haga ahí puede tener un impacto significativo en todas estas formaciones entonces hay un desafío muy interesante me parece que estas reflexiones que están trayendo de 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 para en particular la escuela y la educación en general son sumamente importantes y poder entender lo que ella avanza sobre el planteamiento de capacidades de 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 planteamiento de me parece muy interesante y todo ese aporte que trae Axel Honeth sobre el tema del reconocimiento y el valor de esta recuperación desde el amor el tema del vínculo aunque se base en la teoría pues de Volvi hay muchos desarrollos contemporáneos que permiten cómo es este tema del vínculo en la escuela y entonces el aporte que hace a la teoría de la justicia en el sentido que es muy importante y lo que sigue desarrollando Marta nos va todo este tema de los sentimientos morales y la textura moral de la democracia es sumamente importante porque son cosas que los actores de la escuela tienen que generar los sentimientos de indignación frente a las situaciones de justicia más allá de discursos cívicos de de la igualdad y la equidad etcétera mientras se comportan todos los factores de injusticia que en la investigación encontraron muy bien recogidos y que los presentan de una manera que es muy interesante y creo que nos sirve a todos muchísimo entonces creo que ese énfasis en centrar este proceso en la formación de los maestros es una línea para desarrollar toda esta temática muy importante y propia de lo que de la universidad que forma los maestros en Colombia de la universidad pedagógica y me parece que es un desafío por ejemplo para complementar y dar un sentido un significado muy importante a la propuesta de que recoge de todas estas inquietudes también la misión de sabios con el tema del instituto de investigación pedagógica y cómo recoge este tema y cómo hay el reconocimiento de que este tema hay que desarrollarlo y no dejar que se desfigure en el proceso de construcción y implementación de la política otro comentario que me parece importante decir es que desde el punto de vista del impacto en cuanto al enfoque a la metodología a la aplicación de una teoría me parece que digamos desde el punto de vista investigativo y de rigor organización valor pues hay una cosa muy importante en cuanto parten de una fundamentación epistemológica clara y dinámica como lo ha demostrado hoy el profesor Faustino tiene un marco de referencia que está como debe estar en movimiento en continuo enriquecimiento y que llevan a aplicarlo atendiendo desafíos metodológicos de distinto orden es muy interesante por ejemplo el trabajo que hacen al combinar desde la perspectiva epistemológica el ejercicio de recolección de información y análisis cuantitativo de información con el análisis cualitativo que me parece que es un muy interesante ejemplo de que la discusión de esa tensión entre lo cualitativo y lo cuantitativo y de que la solución sean los enfoques mixtos es una discusión que tenemos que seguir dando porque realmente tenemos desafíos metodológicos y técnicos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo lo uno no es per se capaz de interpretar comprender y caracterizar mejor la realidad y este es un ejercicio en ese sentido que me parece muy interesante y por eso me parece también muy valioso que además de explicarlo hayan compartido el instrumento que desarrollaron lo demuestran como lo han categorizado entonces me parece esto significativo y también algo que podemos beneficiarnos muchos de todo este aspecto y este enriquece también los planteamientos de de Guaventura parece que todo este interés por el el enfoque de avanzar de la poscolonialidad a la decolonialidad de mirar los enfoques críticos de hacer estas reflexiones incorporar el pensamiento etcétera es sumamente importante como lo hacen con la referencia de Leia Guattari también que es clave para mirar todo este tema de lo instituyente lo instituido creo que hay unas reflexiones y una traducción metodológica y después interpretativa la información recolectada que es muy importante y cerraría para no extenderme diciendo que una cosa que me parece importante que quedó anunciada en la exposición de hoy de profesor Peña cuando señala que este es un desafío para todos los actores en la comunidad educativa que abre una investigación muy interesante que ha tenido avances que ha tenido desarrollos importantes pero que es una tarea pendiente es el papel por la vida de la participación para ser precisamente justos con el tema del reconocimiento de los niños y las niñas en que una escuela se ajusta es decir esta investigación que se hace sobre los maestros creo que requiere ser complementada con una investigación con los niños y las niñas y los adolescentes porque sin ellos la escuela no podrá ser justa y creo que lo mismo pasa con la familia hay un desafío para que la familia entienda y este ha sido un momento que ha dado algunos pasos en esa línea porque las familias hemos entendido más la importancia de la escuela el papel de los maestros el desafío de los maestros muchos padres se han dado cuenta que tienen un papel educador que no es se la tienen que entregar los niños y las niñas a la escuela y que hace resolver a todo y que si los niños tienen problemas es culpa de la escuela y la familia en eso no tiene responsabilidad porque los crearon bien creo que hay una tensión muy interesante como lo hay también para cuál es la responsabilidad de la comunidad y la sociedad civil en este proceso digamos si se saca un informe de sabios pero no hay movilización social alrededor de eso si sale una propuesta de planeación al 24 al 2030 y al 2038 cuando Colombia perdón cuando Bogotá cumple 500 años y cuando la generación que nació el año pasado va a tener 18 años y va a llegar a la ciudadanía civil no tienen un acompañamiento de una movilización social que lo haga viable pues no va a pasar mucha cosa como no ha pasado mucha cosa entonces creo que esta línea de investigación que ustedes están desarrollando y consolidando se enriquecería mucho si se cubre esto y creo que en las preguntas y en la en el análisis no hubo mucha referencia al tema de la relación del ser humano con el ambiente de la educación con el ambiente de la escuela con el ambiente que es una de las críticas también que se le hizo Rawls en la teoría de la justicia que no tuvo en cuenta el ambiente como las corrientes feministas criticaron pues que no se tenía suficientemente en cuenta el género creo que ahí hay una línea también que pues está más fortalecida pero que sigue siendo un enorme desafío felicitaciones profesor por el trabajo mi concepto es que si por el libro si por los desarrollos que hoy nos compartió y por lo tanto felicitaciones a la universidad por tener un nuevo profesor titular gracias muchas gracias doctor Alejandra entonces de acuerdo con su intervención su concepto es favorable muchas gracias seguimos con el doctor Wilmar Aníbal Peña Collazos evaluador externo de la universidad militar le concedemos el uso de la palabra doctor Wilmar igualmente como el doctor Alejandro Acosta estaba mencionando creo que esta investigación merece todo el elogio creo que hay detrás de pues esta investigación no solo del confinamiento en la pandemia yo creo que desde hace mucho rato Faustino ha venido trabajando este tema sociológico social educativo considero que que ha rebasado incluso el mismo texto si porque lo que hoy nos trabajo como lo decía el profesor Alejandro es un una construcción en continuo movimiento en continuo movimiento crítico yo solamente quiero resaltar le voy a hacer dos preguntitas nada más al doctor Faustino y las voy a leer en el fondo del análisis de este objeto de estudio subyace la teoría de la reproducción social así los fundamentos teórico conceptuales y empíricos que documentan los análisis de las iniciativas pedagógicas que dan cuenta de un tipo de escuela que promueve afirma y extiende las acciones de segregación exclusión desigualdad discriminación como entidad que reproduce inequidades e injusticias sociales desde la ausencia de un enfoque humanístico y un trabajo desde razones prácticas críticos sociales reclamaría una transformación estructural de la cultura a partir de de un trabajo serio del capital cultural inmerso en el socios ¿cómo propiciar doctor Peña ese cambio que sea efectivo en el corto mediano o largo plazo desde una apuesta de rutas educativas y herramientas pedagógicas y didácticas que explore tanto la estética educativa o formativa o formación humana con todos los lenguajes especialmente lenguajes artísticos que explore el juego la lúdica en todo su esplendor creativo y recreativo esa una primera pregunta y la segunda pregunta asimismo habría que pretender forjar nuevos lineamientos educativos por encima de criterios de meritocracia de un sistema educativo que se determina como emprendimiento de múltiples empresas de conocimiento con ánimo de lucro controladas por el Estado para apodrecer la demanda de esas mismas empresas en esta investigación se apuesta por un nuevo renacer es decir por una nueva escuela o por una escuela diferente un emplazamiento educativo que restituya la sociedad es decir una institución donde se proclame la libertad y la equidad social donde se reproduzca una sociedad justa que esté sostenida en principios de dignidad y de reconocimiento de diferencias sin inclusiones sin conflictos y rupturas de la convivencialidad y que exija a sí mismo la creación de condiciones radicalmente diferentes de existencia conocimiento micropoder que podría contribuir a la fabricación de sociedades distintas es decir unas sociedades que se construyen como tú mismo lo dices desde abajo no cree doctor que habría una gran ventaja al considerar por ejemplo la teoría de campos como una herramienta o una metodología fundamental para trabajar tanto el capital simbólico humano y cultural de estas instituciones para no caer en un trabajo que trascienda el discurso y que reclame razones prácticas por encima de la de la palabrería y que no nos quedemos en las palabras sino que realmente transformemos la sociedad yo quiero exaltar pues la el trabajo de del doctor Peña y por supuesto apruebo esta investigación y apruebo esta sustentación muchas gracias muchas gracias doctor Wilmar entonces su concepto es favorable creo que Faustino si quiere recoger las preguntas al final y le damos el paso a la palabra al doctor Manuel Alejandro Prada Londoño evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional doctor Manuel Alejandro tiene el uso de la palabra bueno buenas tardes otra vez lo primero que me nace decirle al profesor Faustino es que le agradezco seguramente no tuvo mucho que ver o nada que ver en mi designación como jurado pero al fin de cuentas esto no hubiera sido posible si usted no escribe ese libro no se postula y no me deja conocer su trabajo y se lo digo porque los profesores yo no sé si los demás colegas compartan esta idea pero no solemos leernos entre nosotros es una práctica más más escasa de lo que de lo que parece ser tristemente escasa entonces a mí me alegra que no solamente nos crucemos por ahí sino haber tenido la ocasión de leerlo de pensar con su trabajo y ahora de pensar con esta exposición y con lo que los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra han dicho con el agradecimiento lo segundo que quiero decir es que apruebo el obviamente el libro la y lo que nos reúne aquí que es este ascenso de categoría apruebo y celebro que eso pase no solamente por ustedes sino por la universidad me parece que siempre que la universidad propicia este tipo de cosas de rituales gana la universidad no solamente en lo que tiene que ver con la investigación sino en lo que tiene que ver con mover el pensamiento y darnos ocasión de reunirnos dos horas o más no para discutir cifras y formatos y si nos acreditamos o no que eso a veces hay que hacerlo sino para pensar este tipo de cosas que su trabajo nos pone en la mesa entonces de entrada lo primero que lo segundo que quiero decir después de agradecer es que obviamente su trabajo es un trabajo para un ascenso de categoría o al menos así lo entiendo yo y parece que coincidimos con los dos profesores anteriores no repetiré la digamos los comentarios sobre la pertinencia que han señalado el profesor Alejandro y el profesor Wilmar los suscribo casi con todas sus letras más digamos las consideraciones que ha hecho el profesor Alejandro en su intervención ampliando un poco el contexto yo diría también me sumaría a esa ampliación digamos de la pertinencia en relación con otros campos de la investigación que este trabajo al menos como lo percibí yo y quizás porque lo leí desde también mis intereses no solamente nos pone a discutir sobre la justicia social como en ese mapa que usted nos ha planteado sino que a mi juicio nos pone a discutir sobre el tema del reconocimiento no solamente como una de las dimensiones de la justicia social que también y así está en Fraser sino como incluso un un término que resulta siendo problemático que no no siempre es del todo transparente cuando ponemos en discusión esos autores que ustedes trajeron a colación en el trabajo con unas con perspectivas con dos tipos de perspectivas que quisiera apenas dejar enunciadas no son una pregunta sino más bien como una velada invitación a que después conversemos sobre eso por un lado la discusión que hay entre Fraser y Butler a propósito de no solamente la pertinencia al reconocimiento sino como una especie de detrás del reconocimiento o de base del reconocimiento que es lo que Butler llama las condiciones de reconocibilidad y que nos pone frente a un debate que no es solo típicamente de género que también en la perspectiva de Butler sino que es un debate respecto a qué queremos decir cuando nombramos aquello que decimos humano o lo humano o lo propio del ser humano cuando hablamos del reconocimiento y cuando hablamos de la diferencia y cuando hablamos de la exclusión yo creo que en ese en ese mapa o al menos así lo lo leí yo en su momento como mínimo lo pone pone un poco a tambalear esa la introducción de Butler y de esa pregunta por las condiciones de reconocibilidad y por las condiciones de qué es lo humano pone un poco en cuestión la idea de Honneth de Fraser de Riker que también estarían en el debate sobre el reconocimiento lo que quiero decir con eso más allá de nombrar otra otro autor es que ese mapa que ustedes dibujaron es un mapa que tiene muchas entradas y yo creo que el libro tiene una ventaja allí en la primera parte y es que como mapa da una orientación como mapa permite tener un panorama de la discusión no sólo de ustedes o sea la que luego van a usar en el desarrollo del trabajo sino una discusión que le va bien a un estudiante de grado de posgrado le va bien a las personas que investigan en ese campo y que podría ampliarse la segunda ampliación que me suscita el trabajo tiene que ver un poco con lo que mencionó al final de la intervención el profesor Alejandro respecto a la relación con el medio ambiente pero no sólo con eso sino respecto a lo que hoy en día suele llamarse como las discusiones en torno al antropocentrismo o al especismo que están en la base de todas las teorías éticas de todas las teorías políticas incluida las discusiones sobre justicia y reconocimiento claro que estas dos ampliaciones insisto en esto no son objeciones al trabajo ni solicitudes de por qué no metieron esto pues porque ustedes son claros en decir qué es lo que van a hacer y sería injusto exigirle otra cosa sino como reflexiones aquí en voz alta de podría este debate también estar orientado por otras entradas después de esto quisiera quisiera señalarle que a mí me llama mucho la atención del trabajo que ustedes han presentado y que hoy se está sustentando el modo como en esa articulación entre lo cualitativo y lo cuantitativo aparecieron las voces de los sujetos y aparecen las voces no simplemente como ejemplos de lo que uno quiere probar de lo que hay mucho suele usarse las voces de los sujetos de esa manera como ejemplitos para ilustrar lo que yo ya sé y podría simplemente prescindir de los ejemplos sino que ustedes traen a colación las voces insisto para para pensar también y en ese diálogo con las voces las de ustedes y las de los profesores y profesoras con quienes llevaron a cabo la investigación en ese diálogo ustedes hablan sobre todo en el capítulo 2 de ecología de saberes y dicen ahí que están inspirados en las en las epistemologías del sur especialmente en en Boaventura de Sousa Santos de todas maneras a mí me gustaría a propósito de eso incluso habiendo dicho que me parecía que en el trabajo las voces de los sujetos estaban allí presentes me gustaría oírle un poco más cómo cómo se hizo evidente esta ecología de saberes en el desarrollo mismo de la investigación y en el proceso previo de escritura del libro y se lo pregunto no porque a mí siempre me genera como curiosidad eso que puede llamarse como el taller de escritura lo que pasa antes de que uno vea los libros terminados y una buena lo que puede generar a veces muchos problemas es cómo coger ese mapa teórico que uno va construyendo con los colegas y esas notas que uno va tomando y que van cogiendo una determinada forma con las voces de la investigación con las mismas experiencias con el trabajo de campo y eso como al final aparece como un libro y uno siempre lo ve como un objeto terminado que deja aperturas pero que es autosuficiente entonces quiero escuchar un poco cómo fue ese digamoslo así tras bambalinas de esa ecología de saberes y eso hace referencia también a otra cosa a otro apunte que yo le escribí en el en el concepto que me pidieron en la universidad tiene que ver con la idea de pluralidad de voces desde abajo que ustedes traen a colación en el capítulo 4 sobre todo en esa suerte de adaptación que hicieron de la metodología de Falsborda manifiesta en la historia doble y ahí también me gustaría escuchar un poco más o me gustaría escuchar una ampliación mejor de el lugar que ocuparon esas voces en la planeación y escritura de los capítulos más teóricos en otras palabras qué aportó a la construcción de ese mapa teórico de las primeras páginas del libro el trabajo con los profes con los estudiantes sus propias observaciones qué cuestionamientos le hacen a la teoría que ustedes escogieron como marco de referencia y pasado este tiempo después de la escritura y publicación del libro que siguen diciendo esas voces que todavía no encontramos o que ustedes o usted mismo no encuentra como del todo satisfechas en las teorías que se leen en las investigaciones incluso que hay sobre este campo de trabajo y por último me gustaría escuchar aunque aquí como han dicho los dos profesores que hablaron antes se nota una reelaboración del trabajo y pues más madurez en el modo de presentar las cosas y digamos en el análisis que se hace previamente a mí me gustaría oír un poco más respecto a cuáles son las proyecciones de esta investigación es decir que permítame preguntárselo así como de manera un poco coloquial ¿qué le espera la universidad pedagógica ahora con este nuevo profesor titular de las de investigación y de aporte al tema de la justicia social y lo pregunto por la investigación en sentido estricto por proyectos y demás pero también lo pregunto por el tema de la incidencia que pueda tener este libro la investigación que dio origen y el trabajo que usted está desarrollando y que proyecta en la formación de los maestros en la pedagógica y obviamente con proyecciones a otros lugares donde pueda haber resonancia que le aporta este desarrollo a la formación de maestros y maestras en la universidad y se lo pregunto porque en el libro bueno por varias razones pero sobre todo porque cuando ustedes plantean las rutas pedagógicas dicen una cosa que a mí me parece que es tendría que ser relativamente obvia con esto no digo que sea baladí que sea una tontería pero tiene que ver como con la obviedad de unas convicciones que uno tiene de principio respecto a qué significa ser maestro en lugar de la escuela pero cuando uno va a ver en las prácticas o va a ver en el trabajo con maestros en uno mismo pues resulta que esa obviedad no es tal como la idea de que uno de que esta investigación aporta a que los profesores en formación y en ejercicio puedan reconocer cuándo dónde y cómo se dan las injusticias y aprendan a erradicarlas y entonces uno coteja eso con cómo se naturalizan en la escuela bueno lo que ustedes mostraron las exclusiones en el lenguaje en los gestos en los símbolos en las formas de evaluar y demás y luego uno va y mira los currículos en la universidad y no pues sí hay cursos de ética hay cursos de teoría política hay decenas o centenas de conversatorios sobre esto pero como que algo pasa y de algún modo la formación de los de los maestros pareciera que puede fortalecer un poco más esta esta capacidad este desarrollo de la capacidad de reconocer entonces también esa última pregunta está sobre todo motivada por esa reflexión que suscitó la lectura de su trabajo y oír su exposición sin más bueno pues de nuevo reitero el agradecimiento y hasta aquí va mi intervención muchas gracias profesor Manuel Alejandro Prado hasta este punto entonces contamos con los tres conceptos favorables vamos a darle el uso de la palabra profesor Faustino para que les suelta las preguntas y las observaciones de los buenos profesor Faustino gracias bueno primero primero que todo pues agradecerle al profesor Alejandro la ampliación que ha hecho de algunos elementos de contexto que son muy importantes y que efectivamente pues nos lleva a preguntarnos frente a a todo esto de la crisis de la pandemia y los informes que se han hecho por parte de las instituciones digamos a plantearnos y a fortalecer el asunto de la justicia social del derecho a la educación y todos los elementos frente a la pobreza frente a las inequidades y desigualdades lo segundo si entendí bien las preguntas del profesor Wilmar entonces hay una hay una primera una primera pregunta que que tiene que ver con cómo propiciar el cambio desde apuestas de rutas educativas donde se digamos se incluyan nuevos elementos como el juego la lúdica en fin y y que eso nos permita pues unos unos elementos digamos un cambio de la escuela en el cual pues todos estos elementos que se han venido planteando nos lleve a nuevas a nuevas relaciones a nuevas interacciones producto pues de dejar entrar si bien es necesario sacar muchas cosas que tiene la escuela también es importante dejar entrar elementos que desde su perspectiva pues los lleven a propiciar y pues también desde la de la mía digamos a propiciar nuevos elementos nuevos elementos que contribuyan a esas a esas a esas a esas rutas y creo que eso digamos se se junta también con algunas de las cosas que planteó los aspectos que planteó el profesor pero vamos vamos a ver entonces cómo propiciar el cambio pues ahí hay varios varios elementos que que hay que tener en cuenta y es que efectivamente como lo señalaron los tres estamos ante la necesidad de una de una nueva escuela creo que eso se ha venido se ha venido señalando pero cada vez estamos más ante la necesidad de esa nueva escuela porque como vemos ya no se trata solamente del conocimiento ya no se trata únicamente de la socialización se trata de una cantidad de elementos en donde la escuela digamos en los que la escuela puede 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 participar pero también que está obligada a hacer otras cosas entonces sí digamos este este cambio no es el cambio por el cambio sino es el cambio que propicie nuevos entendimientos y que por supuesto critique como decía el profesor Wilmar una una crítica una posición crítica que que si bien la ha tenido en los últimos años pues cada vez obliga más a a los actores a hacerse a hacerse a hacerse dueños partícipes de ese cambio es decir hoy participan en la escuela los padres hoy participan los docentes los directivos pero digamos que es necesario como se dice enrutar ese cambio desde unas perspectivas de derecho a la educación de justicia que efectivamente nos lleve a preguntarnos a todos bueno pero como lo estamos haciendo y digamos y que estamos produciendo con esos cambios porque claro si no mire hoy la escuela pues está ya ya tiene ya 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 está el cambio pero no necesariamente ese cambio nos lleva a tener mejores relaciones mejor participación no nos lleva necesariamente por un mejor camino como lo hemos señalado y como lo señale hoy pues si tenemos una escuela diferente tenemos donde más hay mayor acceso donde hay mayor participación donde digamos sea la cobertura digamos desde la masificación pues ha mejorado pero digamos que el propicio digamos el propiciamiento del cambio pues tiene que ver con poder establecer relaciones diferentes es decir no relaciones de autoridad un poco ahí 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 ligado un poco a ranciar no relaciones de autoridad de jerarquía o si se quiere no solo relaciones de autoridad de jerarquía que sabemos que el docente de todas formas y la institución escolar de todas formas tienen esas jerarquías y esas relaciones y se necesitan pero si un cambio en ellas entonces creo que en ese sentido pues el cambio el cambio perdón nos lleva por ese por ese camino y por supuesto pues en ese en ese forjamiento de nuevos lineamientos educativos lo que plantea el profesor en sentido de rescatar aquello que hemos hablado del capital cultural digamos como una inversión como lo ha señalado Burdía como una inversión es muy importante porque es que casi que digamos se ha reducido el papel de la escuela y hoy el capital cultural digamos se ha redefinido en forma de competencias en forma de eficacia de otras cosas y como que ya no ya no es tan claro que capital cultural está proveyendo la escuela y entonces es necesario es necesario efectivamente volver a volver allí no no sólo no sólo desde una perspectiva digamos yo no lo estaría planteando tanto desde una perspectiva de reproducción social como como podría determinadamente leerse sino como una perspectiva digamos del segundo Burdía en el sentido de de tanto de reproducción como de de construcción de constructivismo en el que efectivamente lo que se ve es que la gente está participando hoy de diferentes maneras en en sus vidas o que quiere participar y que necesita está urgente está urgente está urgida de 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 elementos que provee a la escuela y que le permitan efectivamente hacerle contrapeso a todos los elementos neoliberales a todos estos elementos de calidad digamos que de no movilidad que 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 conlleva digamos a esa o que podría conllevar a esa a esa reproducción es decir básicamente como como yo lo he visto a partir de la teoría burdiana es que pues digamos la gente hoy está eh eh urgida pero eh son pocos los esfuerzos que se hacen para que efectivamente tengamos esas capacidades por ejemplo en sentido de zen y de no va y la gente quiere como más en el sentido de las competencias entonces ahí es muy difícil y eso está afectando el capital cultural porque si uno se pregunta bueno pero en qué está medio capital cultural mi capacidad de hablar de otra manera de entender de otra manera estos procesos pues digamos que la escuela en ese sentido está está digamos quedándose quedándose corta entonces es una gran crítica una gran crítica que nos debe llevar precisamente a forjar esos nuevos lineamientos educativos digamos desde la comprensión de lo que está pasando y que por supuesto vaya digamos afecte como lo señala el profesor Manuel afeite los currículos porque pues no sacamos nada pensando digamos críticamente pensando críticamente estos aspectos si no si no somos capaces de llevarlos a los currículos por ejemplo ahora cuando está toda esa discusión de la internacionalización del currículo toda la cuestión de la interculturalidad en fin entonces de la globalización de las nuevas epistemologías de 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 la ecología de saberes como como lo relataba el profesor Manuel pues nos debe llevar efectivamente a unos cambios a unos cambios importantes y a pensar digamos también cómo hacerle frente a todo eso de la acreditación porque sabemos que digamos la cuestión de la acreditación y los factores condiciones y todo eso pues no es gratis digamos que que hay hay una sabiduría en el sentido que tenemos ocupados a las instituciones ocupadas a las instituciones pues pensando factores productos condiciones y mientras tanto pues elaboramos una nueva normatividad una nueva resolución y cada vez le vamos sacando una nueva pero entonces no nos deja pensar digamos lo que la universidad debe debe pensar entonces claro por supuesto no se trata de que eso no tenga cabida en las universidades hoy pero sabemos que eso también le está haciendo mucho daño o le ha hecho mucho daño a las instituciones porque pues también podríamos preguntarnos y luego de 22 25 años de acreditación y de registros calificados que tanto ha cambiado que tanto ha cambiado las instituciones de educación superior y que tanta igualdad equidad disminución de las pobrezas pues ha conllevado entonces claro vemos vemos las universidades tecnologizadas vemos las universidades con mejores campus pero no necesariamente las oficiales sino las las que llaman las que mal llamamos privadas entonces son cosas que ahí estarían digamos presentes y que son las que nos llevan al cambio digamos a plantear el cambio cultural por supuesto afectando afectando los currículos pero también afectando la vida de la gente en las instituciones porque uno puede decir bueno pero es que necesitamos afectar las instituciones sí pero las instituciones están compuestas por la gente y por los grupos de investigación y por los grupos de los programas y los departamentos entonces en ese sentido pues hay que hay que digamos llevar esto al fondo y llevarlo por supuesto en los currículos llevarlo en las prácticas llevarlo en las clases en fin bueno digamos que eso eso digamos sería lo que por ahora pues tendría que decir frente a las preguntas del profesor Quint frente a la verdad del profesor Manuel pues aquí digamos que que su sus preguntas se centran en las en las voces de los sujetos pues como se sabe y como quedó planteado en el en el libro pues nosotros recogimos las voces de los sujetos a partir de encuestas y a partir de de entrevistas y si efectivamente como como él lo señala pues nosotros queríamos que quedara digamos cuando fuimos organizando las matrices y cuando fuimos organizando el trabajo de campo pues queríamos que quedaran las voces independientemente de lo que o independiente o con o al lado de lo que nosotros pensamos porque sabemos que esa es una dificultad de 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 las investigaciones que muchas veces hacen investigaciones para que el trabajo de campo diga lo que lo que uno quiere quiere que diga como efectivamente lo recogió el profesor el profesor Manuel es decir no como ejemplo de lo que se quiere probar sino que lo que se quiere pensar señalaba él entonces en ese sentido pues nosotros fuimos recogiendo en las matrices pues lo que lo que dijeron las voces todo esto a partir digamos del marco referencial es decir de 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 las dimensiones de la forma como se se concibe digamos la 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 exclusión social las injusticias sociales y fuimos acomodando pues en la matriz en las matrices estos elementos de tal forma que esa ecología de saberes pues nos permitiera digamos ampliar el panorama y tener una visión de la justicia social muy amplia así si digamos como como lo señale al comienzo es un libro es un libro crítico pero es un libro no radical en cuanto en cuanto de cuanto puede ser radical pero no es no es ese radicalismo de que usted es conservador liberal está con los del centro democrático o con los de Petro no es esa clase de 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 radicalismo que toma posición toma posición por uno por otro sino toma posición sí pero por posición por la por la por la por las posturas por entender este problema que como sabemos es muy complejo y que nos toca pues para entenderlo nos toca recurrir digamos que como arañar desde muchas perspectivas pero al mismo tiempo pensar desde muchos saberes entonces por ejemplo aquí se ve que que Rolls y a propósito lo que dice el profesor Alejandro se cumplen los 50 años de la publicación en inglés de de su famoso libro teoría de la justicia eh eh entonces eh digamos Rolls pero pero Rolls digamos que si uno si uno hace una lectura de Rolls hoy uno digamos con los con los parámetros de hoy uno pensaría no pero es mucho tonto si digamos disculpen la la cuestión coloquial en el sentido de como como concebía el asunto pero no 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 por supuesto que no hay nada de eso sino hay una hay una perspectiva que para su tiempo si era un tiempo digamos muy muy importante pero pues muchas de las cosas que que plantea pues están revaluadas incluso pues digamos que ahí está su su elemento importante que fue precisamente poner a discutir digamos volver a colocar la discusión sobre la justicia a partir de su planteamiento de la justicia distributiva que es un poco lo que pasó con 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 Burdía y Paserón eh eh con la reproducción que digamos que después cuando digamos se hacen las críticas él dice bueno pues sí pero 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 digamos que el solo hecho de que la reproducción haya puesto a pensar la escuela y los referentes y la educación y lo que estaba y lo que se está fomentando y lo que estaba fomentando pues ya es una ganancia dice que independientemente de si es reproducción o no entonces esos son son elementos que digamos que en la medida en que fuimos digamos recogiendo el trabajo de campo entonces nos permitía ir viendo no tanto no tanto como encajonábamos sino sino como lo que lo que digamos la casuística nos llevaba a pensar y repensar y a construir esa ecología desde digamos desde desde múltiples perspectivas digamos que para para graficarlo un poquito cuando cuando nosotros los tres profesores autores del libro nos juntamos nosotros nos juntamos digamos como para contarle la anécdota porque pues yo acababa de producir la tesis sobre sobre distribución del capital escolar y y Carolina sobre lo que había trabajado lo de lo del reconocimiento y y y María Cristina había trabajado lo de la participación es decir teníamos teníamos las tres dimensiones pero separadas entonces en ese sentido al juntarnos pues eso nos permitió digamos articular unas posturas mucho más sólidas pero al mismo tiempo cada uno de nosotros le digamos le correspondió ir ir profundizando en las dos dimensiones que no que no que no conocía también hay una ecología muy importante en mi caso pues reconocimiento y participación en el caso de Carolina pues distribución y participación y en el caso de María Cristina pues reconocimiento y distribución es decir en el sentido digamos las voces las voces desde abajo pues son desde los actores pero también desde nosotros mismos como investigadores que fuimos fuimos digamos fomentando propiciando perspectivas que nos permitieran ver esto desde perspectiva muy fuerte porque no nos podíamos quedar en las tres dimensiones en las injusticias la exaltación de las injusticias en la exaltación de las exclusiones en fin por supuesto también nos podemos quedar en los datos los datos son muy importantes pero los datos pues como como se ha dicho hay que leerlos a partir de 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 eso y pues por supuesto digamos que que eso nos permitía pues digamos digamos llevar a digamos a que esos marcos referenciales no solo no solo fueran marcos de los autores que que nos en que nos apoyamos yo también marcos donde nosotros mismos como investigadores y como eh como los que escribimos el libro pues nos digamos pusimos mucho de nosotros para 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 entender lo de la justicia social y el derecho a la educación y en ese sentido pues viene lo último que apuntó el profesor Manuel bueno y entonces eh digamos a la universidad que le queda porque es muy importante no si tenemos un un nuevo profesor titular pero que hay detrás de digamos que que le va a quedar a los profesores pues por supuesto eh no solamente en mi caso sino también en el caso de las dos profesoras pues está el hecho de de que tenemos digamos somos profesores que nos hemos ido fortaleciendo en nuestra perspectiva de de la justicia social el derecho a la educación en nuestros seminarios pues por supuesto todo esto todo esto cobra 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 un valor muy muy importante y eh como nosotros no solo digamos eh no solo tenemos seminarios y espacios académicos sino también participamos en la gestión en la acreditación todo lo que tiene que ver con internacionalización del currículo pues eso se ha venido viendo reflejado no 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 se puede decir que a partir de hoy se verá reflejado sino que se ha venido viendo reflejado en las intervenciones que tenemos en la cuestión todo del del registro de la acreditación de los programas de la universidad en estas discusiones sobre internacionalización del currículo sobre por supuesto todo lo de la reforma en este caso de la facultad de educación en fin son cosas que 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 muestran y que por supuesto nos lleva a a que lleva a que nuestras intervenciones en la o a que mi intervención en este caso en las diferentes en los diferentes grupos que tiene constituido la universidad de gestión y de de extensión pues se vea reflejado eh allí bueno no sé si si creo que haber interactuado frente a las diferentes preguntas que hicieron los profesores evaluadores muchas gracias profesor Faustino por su por su intervención entonces ahora pregunto nuevamente a los jurados si las respuestas que nos plantea profesor Faustino están en acorde con sus observaciones eh doctor Alejandro Acosta alguna apreciación adicional no muchas gracias listo doctor Wilmar Aníbal alguna apreciación adicional a mi me parece que el doctor Faustino eh contestó muy bien y bueno es una respuesta muy favorable me deja muy complacido yo bueno muchas gracias y por último profesor Manuel Alejandro todo bien bueno muchas gracias a todos por su perdón muchas gracias a todos por sus intervenciones gracias a los jurados externos al jurado interno y de acuerdo con los conceptos que nos brindan en la tarde pues podemos concluir obviamente que son favorables y de esta manera continuar con los trámites de ascenso de categoría del profesor Faustino Peña pues no sin antes desde la secretaria general en nombre de la universidad felicitar al profesor pues por cuanto esto significa una cualificación de nuestros maestros importantes para continuar con el desarrollo y misión de la universidad de la universidad de la universidad nacional ya cerrando el evento de la tarde de hoy continuamos con el cuarto punto que es el espacio para intercambio con la comunidad académica aquí le voy a pedir a las personas que de pronto quieran darle una felicidad a su profesor o hacer alguna observación que levanten la mano en la aplicación y pues de manera atenada yo voy dándoles el uso de la palabra o si por el contrario quieren escribir en el chat lo hagan y yo voy leyendo lo que ustedes coloquen allí antes de finalizar a los tres evaluadores pues comentarles que de este acto protocolario se recoge en un acto administrativo que es un acta que va firmada por quien en ella intervienen que son los trajurados y la doctora Gina Pau la secretaria general entonces en este momento apenas concluyamos la la finalización del acto les voy a enviar al correo para que por favor nos la devuelvan firmada y escanear los tres evaluadores les agradecemos mucho profe Faustino pues no veo ninguna manito arriba no sé si las personas quieran escribir en el chat yo puedo leer los comentarios ah bueno ya hay aquí alguien el profesor Ricardo Leuro Pinzón adelante profe bueno pues no para felicitar al profesor realmente ha sido muy interesante los planteamientos y yo creo que pues una de las cosas que van nos hace falta realmente en la en nuestro contexto en este país es precisamente una discusión sobre esta temática una profundización y que el libro del profesor pues nos aporta unos elementos interesantes a la discusión y que deben yo creo que el hecho de que exista el libro permitirá una difusión además de de estos planteamientos que uno ya había un poco leído antes con con Connell y con ellos cierto acerca de de esta temática tan interesante tan realmente tan necesaria en este momento no sé si solamente a nivel nacional pero en general uno ve que que es una cuestión en la que en todo el mundo se está que debemos cuestionar en este momento pues y que haría parte de una de la de la lucha del del profesor digamos de tener esta conciencia de lo que significa educar más allá de impartir conocimientos y de la difusión de teorías o de aspectos teóricos realmente este es un punto nodal de lo que significa la pues la la educación cierto lo que es la educación pero sí muchas gracias profesor bueno gracias por la intervención voy a leer un comentario de Marta Montiel Chamorro felicitaciones este tipo de trabajos rigurosos aportan mucho a los sistemas educativos no solo del país sino de otras regiones también y nos está pidiendo el uso de la palabra adelante profesora Marta gracias pues primero que todo felicitar al profesor Peña pues el trabajo como mencioné en el comentario pues se le nota rigurosidad me parece un trabajo también muy pertinente creo que creo que no solamente en Colombia sino también en otros países incluso como mencionaba el profesor Acosta en los Estados Unidos por ejemplo ahorita más que nunca creo que tienen necesidad de desde la escuela trabajar la justicia social porque hay unas divisiones tremendas yo sé que nuestros digamos nuestros problemas en Colombia pues no son propios y son los lo que vivimos pero en realidad esto es algo que trasciende las fronteras de nuestro país y hablo de los Estados Unidos porque es un sistema educativo que conozco bastante bien creo que el impacto del libro puede trascender creo que puede pensarse no sé pues posteriormente pensarse en una traducción porque yo creo que puede llegar y aportarle mucho a otros en otros contextos también se puede aportar mucho entonces pues nuevamente felicitaciones muy claro muy conciso y gracias por la invitación Muchas gracias profesora leo el último comentario que tenemos por el Faustino de Sandra Felicitaciones por un trabajo disciplinado y acorde a las habilidades de nuestra educación entonces yo creo que ya vamos llegando al cierre del evento entonces profesor Faustino no sé si se quiere despedir de los evaluadores del público que nos está interesando Sí, gracias profesora Marta profesora Sandra profesor Ricardo muchas gracias por sus comentarios y por supuesto estaré dispuesto para poder ampliar y discutir y debatir con ustedes muchas cosas por supuesto también con los otros asistentes que no tomarme el uso de la palabra pero muchas gracias a todos por haber participado de este trabajo los evaluadores por sus comentarios a Miguel y a Gina por como lo dije al comienzo pero lo reitero por ese trabajo que hacen tan importante en la Secretaría General para que todo esté a corte gracias Muchas gracias profesor Faustino bueno a las personas que nos acompañaron a los evaluadores externos a los evaluadores internos al profesor Faustino hemos llegado al final del evento a todos una buena tarde y muchos excesos hasta luego gracias 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 felicitaciones Faustino a todos 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 Gracias.